Hemos visto ¿Se escucha bien? Sí, muy bien Como hemos visto en la semana anterior uno puede hacer cirugía de base del cráneo y todo mínimamente invasiva ya que la idea que tengo desde el punto de vista de poder hacer cosas ofrecer a los pacientes mejores resultados y además poder ofrecer un mejor cooperatorio y lo otro cambiar un poco el paradigma desde el punto de vista de darle mucho énfasis a la parte externa de los accesos por ejemplo los que son frontos psicomáticos transicomáticos que son se le da mucho énfasis en la parte externa pero en realidad lo que nosotros necesitamos es la parte interna y eso es muy claro de que en realidad la exposición debe ser profunda y eso voy a tratar de explicarles ahora en el sentido de este acceso mínimamente invasivo para lesiones básicamente de la fosa posterior aplicando una filosofía que es utilizar el seno cavernoso como una vía para poder llegar a la fosa posterior ¿ya? que está basado en lo que hemos discutido antes desde el primer paso que es la miniterional habitual que sirve para lesiones de circulación anterior básicamente pero que es un acceso pequeño como buen acceso de un concepto menos invasivo y posteriormente tenemos ya el acceso miniterional extradural que es el que utilizamos básicamente para los mismos paraclinoideos pero que se centra en la crinoidea anterior podríamos decir en el techo del seno cavernoso en el triángulo anterior y posterior del techo y posteriormente está lo que les voy a mostrar hoy día que es utilizar la pared lateral del seno cavernoso que es lo que hacemos básicamente y de ahí viene derivado evidentemente lo que utilizamos en los meningiomas del seno cavernoso desde hace algunos años desde hace por lo menos 5 años estamos haciendo una cirugía de desechamiento del seno cavernoso los meningiomas del seno cavernoso y petroclivales porque están orientados básicamente a preservarlos para el craneano ¿en serio no? ya volvamos espera ah sí, sí salió esta cosa dejando compartir déjenme ver que me dicen que no se ve la pantalla de nuevo no, sí se estaba viendo yo lo estaba viendo se estaba viendo bien ya entonces la idea es no es cierto utilizar los conceptos que me voy a invirtiendo esta semana para poder entender este acceso que es un acceso nuevo que estamos en proceso de publicación ya lo lo mandamos ya para ser publicado y que evidentemente también siempre lo he dicho no es algo que se me ocurra a mí son pequeñas variaciones con respecto a experiencias que uno ve y que va adquiriendo en el tiempo y también ve desde el punto de vista filosófico que hacen otros neurocirujanos ya por supuesto recordar al doctor Evandro donde dice mi fellow que tuve la suerte este año de estar el año pasado de estar en San Diego organizando su su simposio y este año en la Rotten Society no es cierto que también presenté este acceso una presentación muy parecida que es la base de la que estoy mostrando yo ahora que me tocó presentar justamente después de Alicrish que se supone que Alicrish es una de las personas que más sabe ser una cavernosa pero él hace una cirugía muy similar a la que hago yo pero por accesos clásicos utiliza pronto órbitos psicomáticos transicomáticos y yo creo que hay que ir abandonando esos accesos por lo menos para lesiones de base del cráneo porque aumentan el tiempo operatorio aumentan la morbilidad y en realidad no tienen ventaja parece algo muy duro de decir pero yo soy una persona que tiene más de 20 años en esto y cuando me formé con el doctor Evandro nosotros aprendimos todas esas técnicas psicomáticas transicomáticas y perional clásica había que hacer una gran cananotomía siempre y bueno con los años principalmente con la mejoría de la instrumentación tanto de los microscopios como de los propios instrumentos y el uso de la aspiración y irrigación hacen que uno pueda hacer cirugías más chicas sin ningún problema actualmente tratamos muy bien descontado en los últimos 5 años hemos hecho dos terenales solamente en lesiones que lo ameritaban que era un aneurisma muy muy gigante en los cuales realmente la mini terenal nos produce un problema desde el punto de vista de la aplicación del clip porque no entra en el aplicador pero en realidad en el contexto de no sé pues de miles de pacientes hacer un dos terenales en realidad no es muy significativo porque en realidad como yo les cuento hay que darle enfancia a la profundidad no a la superficie es diferente al concepto de Quijol el concepto de Quijol es utilizar un edificio de entrada pequeño y adentro utilizando especialmente endoscopio o instrumentación el acceso sea más grande adentro ese es el concepto del Quijol entrada pequeña y adentro grande el concepto de la cirugía clásica es afuera grande para poder tener un gran una gran exposición para acceder adentro pero el adentro es fijo ¿ya? se puede agrandar por supuesto utilizando los mismos accesos que hacemos nosotros desde el punto de vista de la profundidad pero el acceso que yo les quiero mostrar que es un concepto nuevo yo les puse aquí exposure en el fondo que es pequeño pero basado en la exposición es adentro que sea la mayor exposición posible y afuera del mismo tamaño que adentro porque no tiene ningún sentido que sea más grande solamente en el entendido que uno cree que va a poder tener más libertad la movilización de los instrumentos pero eso se puede modificar mejorando los instrumentos y utilizando microscopios ya muchos nosotros hacemos del acceso con microscopios entonces cuando uno hace por ejemplo en arterional normalmente uno está acostumbrado a lo mismo que hacía yo durante 15 años ¿no es cierto? todo el acceso y el cierre hacerlo sin microscopio y hacer con microscopio la parte no sé cisternal o profunda de la cirugía y en realidad eso hay que cambiarlo uno puede abrirla bien ¿no es cierto? hacerla interfacial sin microscopio pero de ahí en adelante utilizar el microscopio para hacer la cirugía y uno realmente se da cuenta de que mucho de lo que uno hace en la cirugía no se utiliza se dice mucho si el aneurisma se rompe por ejemplo si el aneurisma se rompe nadie anda en un acceso terenial gigante cuando llega el momento ya que hay que poner una espátula que llega hasta el borde de la cronatomía quiere decir que se perdió el paciente porque se lesionó todo el cerebro en general uno va a trabajar igual en la cisterna y nosotros por supuesto que nos hemos visto enfrentados a todo tipo de cosas roturas entre operatorias hacer bypass y no hay problema nosotros hacemos los bypass en mini terenial ahora no no utilizamos acción terenial tampoco en realidad no lo utilizamos para nada este es un libro que me regaló doctor Evandro cuando yo terminé ahí con él que es un libro muy bueno editado justamente el año que me fui de Brasil estaba llegando los libros cuando me tocó irme que fue en febrero en 1999 y él me regaló una copia y ahí podemos ver en la misma etapa del libro la gran exposición que tenemos del cerebro del frontal del temporal esto que está azul es una zona que se coloca en los paños aquí también entonces el concepto que estamos hablando de introducir de utilizar para lesiones de base del cráneo porque la mini terenial se ha utilizado siempre solo para lesiones vasculares pero de base del cráneo nosotros introdujimos el uso y utilizar este acceso de este tamaño que en realidad lo que vamos a utilizar en los pacientes todo lo que sea poner el cerebro de más en realidad no le va a ayudar al paciente solamente tiene sentido en lesiones por ejemplo corticales como la malformación esterovenosa como los gliomas ahí por supuesto hay que hacer la cronotomía del tamaño de la lesión que vamos a tratar pero aquí estamos hablando de base del cráneo vascular entonces en realidad no se justifica yo les voy a mostrar que en realidad haciendo un acceso mínimamente invasivo nosotros podemos acceder a todas las regiones siempre hay que recordar que la microcirugía es fundamental yo tengo la suerte que el del Tedeschi que trabajaba en ese tiempo con el doctor Evandro me enseñó mucho de microcirugía la importancia de tratar los tejidos etcétera lo mismo filosofía por supuesto que tenía el doctor Evandro que se lo enseñó a él y también la neuroanatomía la neuroanatomía Wen Junksu que está al lado derecho abajo en la figura me habló siempre de la neuroanatomía y los conceptos de que hay que repetir mucho repetir 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 esa es la manera como uno aprende la neuroanatomía nunca hay que creer que uno sabe todo o que para qué me dicen esto de nuevo si ya lo sé en realidad la neuroanatomía lo importante es la repetición y esta figura que es de Hélder que siempre la pongo yo cuando hablo de neuroanatomía de la época que estuve allá muestra las claves de lo que yo les voy a decir hoy día o sea uno no se da cuenta de que en realidad cuando uno entra por una vía transcavernosa habitual la descrita por el doctor Evandro por el doctor Dolenz y que utiliza Alicrish es una vía que es por el techo del seno cavernoso si ustedes se meten por el techo del seno cavernoso tienen que sacarle el clinoide posterior porque en realidad está tapando el eje de visión hacia la vacilar pero si ustedes entran por el lado del seno cavernoso por la pared lateral y ustedes son capaces de retirar la tienda del cerebelo yo por supuesto cuando hay un meningioma una denoma eso es más fácil si ustedes resecan la tienda del cerebelo tienen una excelente visión hacia la esposa posterior todas las cirugías descritas hasta ahora son a través de la liberación de los nervios que están entrando al seno cavernoso pero nosotros lo que hacemos es resecar completamente la tienda y abrir a este nivel es una diferencia significativa cuando yo pasé por Brasil el doctor Ceobane justo ese año como argentino publicó ¿no es cierto? la anatomía del collar carotidio ¿no es cierto? que es el que separa el segmento de una idea o del segmento pálmico de la carotia y ya desde ese momento comencé a interesarme mucho en el techo del seno cavernoso que en realidad es la clave y lo hemos visto para toda la región celar para celar aneurisma para equinoideo también para la región del top de la vacilar si está en el tempo uncular etcétera o sea siempre la anatomía es la que uno le hace darse cuenta de qué es lo que puede utilizar en un paciente en particular y esta es la anatomía que también es importante de saber que en esa época siempre se decía y se sigue diciendo por ocurrir a los cirujanos que ya el seno cavernoso no es tierra de nadie no es no man's land pero ahora es como uno escucha hablar a los neurocirujanos más expertos se supone y es como una región para few man's land o sea hay que ser un iluminado para poder operarse en el cavernoso que está restringido para algunos nomás y yo no creo en eso yo creo que las técnicas deben ser reproducibles yo creo que con formación y con dedicación todos los neurocirujanos pueden llegar a por supuesto a tratar patologías no estoy diciendo que van a hacer lo mismo que hace no sé por el doctor Alecris pero sí muchas patologías pueden ser tratadas meningiomas pequeños que normalmente se tratan por vías clásicas como vías tereniales sin sacar lacrinoides por ejemplo un meningioma crinoidal sacrificando la visión y con una linda resonancia por operadores sin tumor nosotros tenemos que preocuparnos y eso es la gracia de aplicar la anatomía en los accesos y en la manera de tratar la patología que nos permite el pronóstico funcional de los enfermos sea bueno que al final es lo que importa al paciente no le importa tener un meningioma una neurisma un epidermoide un condosacoma un cordoma no sé un cranofaringioma lo que le importa al paciente es cómo va a quedar después de la cirugía en ese sentido la anatomía es la clave aquí podemos ver algunos nombres por ejemplo el techo yo les comento cuando uno saca la clinoide anterior ese triángulo del techo anterior se llama el triángulo clinoidal o triángulo de Dolenz ¿ya? cuando uno saca la clinoide cuando el triángulo oculomotor donde entra el tercer nervio el seno cabernoso que es muy importante darse cuenta que uno tiene que sacar la clinoide para poder liberar el tercer nervio es la manera de liberar correctamente el tercer nervio por lo tanto cualquier técnica que uno pretenda movilizar el tercer nervio sin sacar la clinoide anterior en el fondo va a sacrificar el tercero y el paciente va a salir con un tercero que se va a demorar algunos meses para recuperarse si uno saca la clinoide anterior y expone el triángulo de Dolenz donde se mete el clinoideo uno en ese momento puede liberar el óptico y la carotia si necesita en el caso nuestro muchas veces no se necesita pero si se necesita liberar el tercero y liberar el tercero es fundamental sacar la clinoide y lo que hace uno es abrir la cisterna del óculo motor abriendo el triángulo de Jacuba después tenemos el triángulo supartoclear que en realidad es un triángulo que no existe que es muy pequeño donde pasa el cuarto nervio que también se puede liberar y el triángulo infartoclear si existe que es el triángulo de Parkinson el problema que tiene el triángulo de Parkinson que en pacientes normales está lleno de sangre porque el seno galenoso está vivo no está reemplazado por el tumor por ejemplo pero vamos a ver que es posible exponer el triángulo de Parkinson y de esa manera poner la rodilla posterior de la carotia y el sexto nervio yo tuve la suerte también en el año 98 que el doctor Akira Jacuba estuvo en en Sao Paulo lo invitó el doctor Evandro y yo pude adquirir el libro de él que es un libro extraordinario donde sale toda la técnica de fosa media de cómo es aquinoide por vía extradural es excelente hay que dicho sea de paso el doctor Jacuba fue el que inventó la órbita psicomática él la creó un acceso que es atribuido a él y hay una cosa que no está atribuida a él y que sí es de él que es la crinodectomía anterior extradural todo el mundo la atribuye a Dolenz pero hay un error histórico ahí que debe ser corregido porque en realidad primero han describido la crinodectomía extradural y combinada fue el doctor Akira Jacuba en 1982 y cuando uno ve por ejemplo el libro de él publicado en 1996 uno nota que hay un conocimiento perfecto de toda la anatomía de la fosa media esta es la etapa del libro donde podemos ver el tercero el cuarto el sexto el quinto el cócleo vestibular facial la carotia un concepto muy claro y nosotros cuando analizamos la publicación de 1999 de Dolenz yo se las voy a mostrar porque las cosas que ven las con los ojos no con lo que le dicen la gente a uno uno denota que el conocimiento que tiene Dolenz de la pared lateral de la escena carnoso es inferior a la que tiene Hakuba por lo tanto me queda claro que desde el punto de vista conceptual por lo menos Hakuba fue siempre primero y más expuesto y más evolucionado que el doctor Donenz aquí está el trabajo de Hakuba en 1982 el problema es que el trabajo original de Hakuba es en japonés porque es en Neurología Medio Curiúrgica de Tokio nosotros lo que hicimos hace dos años atrás fue traducir el paper de Hakuba por completo para demostrar en realidad que que él fue el primero que abrió la pared lateral del seno cavernoso el triángulo de Parkinson la que también tenía el derecho de Dural y el seno de Caguase también lo hizo primero Hakuba esta es una figura del libro de Hakuba vean ustedes como está expuesto B1, B2, B3 la carotia se metió en el video tercero que no hay de posterior esto van a ver que es lo mismo que nosotros proponemos como acceso a través del seno cavernoso y ya lo decía en 1982 no se ve muy claro pero ya en el año 96 o sea por lo menos desde el año 96 está clarísimo y la apertura Dural en el fondo del campo quirúrgico se fijan tuve la suerte también en el año 2000 de publicar un trabajo sobre el arterio de la discriminación persistente con el doctor Evandro y el doctor Roton que fue mi primer trabajo con el doctor Roton el segundo trabajo fue el de el de crinotomía anterior Quijol publicado en el año 2019 tengo dos trabajos con el doctor Roton tuve esa suerte pero también en la misma zona en la misma zona en el seno cavernoso en la pared lateral en la pared superior todo mi trabajo siempre orientado a esa región por eso esto es para los residentes ¿no es cierto? que están escuchando hoy día que las cosas no son por azar las cosas son por un motivo nadie nadie va a venir con una con un conocimiento ¿no es cierto? iba a ser un cirujano en el seno cavernoso porque le cayó un rayo del cielo eso puede que exista yo no conozco a nadie así puede que algún día tengamos algún prodigio de que las cosas lleguen del cielo todo es producto de una dedicación de un conocimiento anatómico y de una línea de trabajo entonces esta es la 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 publicación de esto es del paper de Torren de 1999 que él describió la vida transorbitaria transcavernose transsilviana para el mismo paracneideo fíjense la exposición que tiene desde la pared lateral del seno es mínima nosotros le llamamos esto le pusimos un nombre con el doctor Evander del año 2007 me parece se le ha publicado que es el mini peeling el mini peeling de la 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 y para meningiomas que sean básicamente o del ala del esfenoide medial o que no comprometan toda la parte del seno en esos meningiomas haciendo un mini peeling uno corta la irrigación del meningioma y después lo puede sacar sin problema hay gente como que lo está haciendo ahora pero que no es nada nuevo como el doctor Campero él publicó el año 2018 tratamiento de meningiomas de la región utilizando esto y pues yo les cuento que no no es novedad es una cosa que que está publicada ampliamente y principalmente hay que reconocer que es por los por los japoneses hay que decir también que la la cronometomía subdural fue introducida por Drake en 1968 que fue el que le definió los aneurismas carótidos tálmicos él le puso nombre a los carótidos tálmicos que son los aneurismas dirigidos hacia arriba por lo tanto basta con una cronometomía subdural un expresaje parcial liberación parcial del ligamento falciforme y con eso uno puede tratar aproximadamente 50% de los aneurismas los otros aneurismas que son aneurismas hipopeciales superiores los del caón carotidio los de pared posterior ¿no es cierto? los transicionales hay que hacer una técnica de jacuba yo le puse aquí los años el año 82 y el año 89 que él publicó el tema de la cronometomía y el doctor Donens en el año 83 el 85 y en 1999 en el 85 Donens publicó su aneurisma utilizando una técnica combinada subdural y extradural el doctor el doctor jacuba ya lo había publicado en 1982 entonces nosotros basado en la neumonatomía hicimos ¿no es cierto? por supuesto del año 1999 hasta el 2014 la técnica clásica que yo aprendí con el doctor Evandro ¿no es cierto? que es la cronometomía terional interfacial de Yasser que es escrito en el 87 asociada a una cronometomía anterior extradural eso de la manera más correcta de llamar habría que llamarlo un acceso de jacuba clásico ya porque Donens fue posterior y más bien era una técnica combinada no extradural pura extradural pura evidentemente es una técnica de jacuba pero haciendo un gran acceso y nosotros gracias al conocimiento de la nueva instrumentación japonesa básicamente dada por la tijera de kamiyama que es una tijera espectacular que nosotros utilizamos para toda la cirugía y que tiene varios modelos uno para tumores uno para microcirugía etcétera comenzamos el año 2015 y asociado el uso de aspiración y irrigación que es lo más importante eso es lo más importante y lamentablemente solamente 15 neurocirujanos fuera de Japón utilizamos la aspiración y irrigación de los cuales 12 de los cirujanos son de Corea o de países no cierto orientales solamente 3 y yo soy el único de Sudamérica que utiliza esta técnica utilizamos la aspiración y irrigación que es fundamental para esta cirugía nos permite achicar la cirugía uno dice pero como con dos instrumentos va a producirse una cosa tan violenta un cambio tan importante es así yo soy el testigo de eso porque para mí la cirugía clásica era una cosa que era intocable para mí el acceso terrenal debía ser grande siempre amplio para poder llegar a la profundidad porque es lo que a mí me habían enseñado pero yo me di cuenta que los japoneses no cierto utilizaban aspiración y irrigación y también un acceso amplio lo mismo pero el año 2015 yo fui a un curso en Finlandia del doctor Juhar Nesniemi y vi operar ahí al doctor bueno yo conocí allá a Rokuya no cierto en Danikawa espectacular un bypass múltiple con suspiración y irrigación y todo un acceso grande y vi operar al doctor Alicrish un meningioma al seno entonces él hace un acceso frontal brito psicomático gigante expone todo el cerebro hace un acceso extradural al seno cavernoso ya y él abre la dura muy cerca de la base entonces él dice en ese momento dice yo en realidad me preocupa siempre abrir la dura en el fondo de la cirugía y en ese momento yo pensé y para qué el resto me lo dije para mí y miré la cirugía de él toda la cirugía que él hizo en ningún momento utilizó toda la exposición que hizo por el psicoma por la órbita etcétera a mí me da la impresión que eso nos quedó producto de que antes los microscopios no eran como ahora los microscopios eran más fijos hay que recordar que los microscopios antes se movían en plano vertical solamente después se movían en plano horizontal pero muy restringido pero nosotros que ahora los microscopios son magnéticos y se mueven en cualquier posición entonces me he llegado a me fijé por supuesto y me he llegado a convencer de que esos grandes accesos vienen de una época en la cual la instrumentación era deficiente por lo tanto tenemos que cambiar el paradigma por eso porque ahora tenemos mejor instrumentación y por lo tanto podemos hacer cosas diferentes entonces en el 2015 comenzamos a hacer este concepto de un quijol de tercera generación porque en realidad el quijol es el más conocido que son la vía no sé su movilidad lateral transiliar o el mini terrenal del doctor como se llama natal miocutáneo son de primera generación son basados solo en el tamaño es una definición por tamaño debe ser aproximadamente 2.5 centímetros 3 centímetros el tamaño de la cronotomía pequeña pero el concepto de mini terrenal que introdujo Figuereo en el 2007 es un concepto anatómico es un concepto que la anatomía es la que lo define ¿por qué? por el acceso mini terrenal interfacial el límite es la línea temporal superior ¿por qué? porque la línea temporal superior es el fin de la inserción del músculo temporal y además es el punto en el cual el seno frontal llega hacia el lateral por lo tanto si nosotros trabajamos por bajo línea temporal superior normalmente en el 99% de los casos no vamos a abrir el seno frontal eso es importante ¿por qué? es importante porque de esa manera nosotros evitamos fístula que en base del cráneo es la principal complicación que debemos evitar en el postoperatorio por supuesto las complicaciones más severas son las masculas etcétera pero la fístula de líquido define una buena calidad de un tratamiento de base del cráneo entonces la mini terminal puede ser más grande puede ser incluso la mini terminal extendida que fue publicada por Rafael Martínez Pérez que uno puede extenderse hacia abajo todo lo que necesite y hacia atrás todo lo que necesite ¿qué es lo que quiero decir? por ejemplo si una lima para el crinoideo hace una cronotomía pequeña corta y solamente prácticamente dirigida a la crinoide y nosotros incluso hacemos una versión que yo ya se las mostré que solamente es la parte anterior si ustedes tienen una lesión por ejemplo como un chonoma trigeminal van a extenderse más hacia abajo porque quieren llegar a B3, B2, B1 y si tienen una meningioma fenometroclival van a extenderse hacia atrás y hacia abajo por lo tanto la cronotomía es muy dinámica en cuanto a su tamaño por lo tanto no es el tamaño de lo que la definen no es un quijol yo le llamo a eso key neuronatomy o sea es una cosa que es la clave ¿no es cierto? o lo que nosotros utilizamos es la neuronatomía como nuestro parámetro y nosotros si pensamos en la tercera generación de esto es el key exposure concept lo que yo les decía o sea hacer la mínima exposición afuera para mejorar los resultados cosméticos ¿no es cierto? y de tolerancia en la cirugía del paciente para obtener la mejor exposición en la profundidad de la cirugía para eso nosotros necesitamos buen microscopio necesitamos instrumentación aspiración y irrigación y necesitamos instrumentos que no nos fallen ¿ya? ¿por qué? porque si nosotros nuestra tijera de micro no corta tenemos que meter una tijera más grande como la Metzenbaum y por supuesto que para una crinodontomía Kiskol o mini terrenal va a ser muy difícil utilizar ese tipo de instrumentación ahí necesitamos más la vida terrenal ¿ya? esto son disecciones hechas en cadáver por un ferus de Rotom que fue mi ferus también que nos fue el Tomás Poblete nosotros demostramos la posibilidad de hacer por ejemplo en este caso una crinodontomía anterior extradural un mini peeling de la esposa media y una exposición de nervio óptico por una crinodontomía mini terrenal y en realidad el uso del microtopio nos permite que la crinodontomía no se vea pequeña sino que está suficiente para lo que uno quiere hacer esto no fue idea mía fue idea esperemos un segundo me está escribiendo el jefe de servicio si quiero hacerle caso el doctor Rojas si puedo aquí tenemos que tiene ¿sí? ¿maltes? ¿no? jueves ya entonces la idea de la mini terrenal original de que empezáramos a ser mini terrenal fue el doctor Alejandro Kuh que fue un fellow que trabaja conmigo ahora como post fellow ¿no es cierto? y hizo un fellow conmigo hace algunos años atrás y posteriormente todo el desarrollo de las diferentes publicaciones y de los conceptos de a dónde venía cada cosa y Rafael incluso estudiaba eso él está ahora en Denver pero también pasó por Ohio con Prevedelo y también estudió por ejemplo la supervitana lateral extendiéndola hasta recepción de lacrinoides y la filosofía de por qué nosotros hacemos mini terrenal interfacial asociada a la anatomía anterior de Jacuba por eso le llamamos mini Jacuba existe la versión Keyhole también que esa no tiene nombre que nosotros también la publicamos en el año pasado aquí ustedes pueden ver la publicación que hicimos ¿no es cierto? el 29 de mayo y yo se las mostré que es el Keyhole o sea lo principal para nosotros para mover hoy día es la capacidad de sacar la que no es anterior por vía extradural pura nosotros tenemos que hacer combinación con subdural no da el espacio es muy difícil por una anatomía mini terrenal hacer una anatomía subdural porque necesita además la utilización de drill ¿cómo se puede hacer? se puede hacer utilizando Sonopet que es un aspirador ultrasonico de hueso ahí yo estoy de acuerdo ahí en realidad yo lo utilizo también por ejemplo para chonomas vestibulares para meningiomas de la posa posterior utilizo el Sonopet porque el Sonopet en realidad no rota sino que vibra entonces no tenemos el riesgo de reventar la carotia o sea por supuesto se puede pero se puede separar con mucha mayor circunseguridad sin tener el peligro de la rotación que produce un drill a alta velocidad ya nosotros publicamos este año 2019 y posteriormente lo que yo les comentaba del mini Hacuba este año logramos finalmente publicar no es cierto la variación de la canotomía miniterional que es la canotomía miniterional extradural que es un concepto que nosotros publicamos nosotros introdujimos y que básicamente todos los papers al respecto son del grupo nuestro y empezamos por supuesto como yo les comentaba anónimas para crinoideos no es cierto incluso se puede hacer quijoles anónimas para crinoideos y en el fondo lo que yo les quiero decir hoy día es ir un paso más allá utilizar todo lo que hemos aprendido de sacar la crinoide de poner la pared lateral del seno cavernoso principalmente para meningioma para lesiones no meningioma para lesiones de la fosa posterior utilizar la vía del seno cavernoso como un como un pasaje hacia la fosa posterior que es un concepto que repite mucho Alicrish él lo utiliza mucho para top de no vacilar pero yo creo que estos accesos y los mismos conceptos que él dice sirven para lesiones de otro tipo epidermóvil cavernoma aneurisma lo vamos a ver entonces aquí está un poco la historia hay que recordar que todo viene desde 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 Walter Dundee en la década de los 30 él fue esta figura está orientada en lo que él hacía que es la apertura muy amplia ¿por qué? porque Walter Dundee no tenía microscopía y tenía unas luces de mala calidad entonces después los accesos se fueron achicando la cronatomía de teriorante de Yasargil es una cronatomía que no está centrada en el terión ustedes analizan el terión que está aquí en realidad la cronatomía de Yasargil es dos tercios de arriba y un tercio abajo no está centrada en el terión la cronatomía que está centrada de verdad en el terión en forma simétrica es la cronatomía mini terional descrita por Figueiredo el año 2007 esa cronatomía está centrada en el terión simétricamente y cuando yo muestro las visiones de microscopio de la cronatomía mini terional la mayoría de los cirujanos piensan que estoy mostrando una terional porque es lo que uno al final utiliza en la cirugía en la mayoría de los casos y como yo les muestro dos fechas el 75 y el 87 ¿por qué? porque el 75 la clásica el 87 la interfacial jacubo el 82 la cronatomía estadural donen el 83 la cronatomía combinada estadural y subdural la mini terional descrita primariamente la miocutánea por el doctor Edgar Natal y la interfacial que utilizamos nosotros por el doctor Figueiredo la mini terrenal estadural el 2020 la mini terrenal estadural Quijola en 2019 la pretemporal por el doctor Evandro en 1995 y nosotros la mini pretemporal en 2019 no hay manera de hacer mini pretemporal excepto hacerla por vía estadural por lo que vamos a ver ahora porque no se puede hacer una visión por una visión subtemporal una visión pretemporal y transilviana por vía subdural no da el espacio y contrario a lo que uno pudiera pensar cuando uno hace cirugía extradural gana un importante trecho de acceso me lo comentaba un colega ayer que operó un aneurisma para el cronatomía pequeño uno de mis ex-fellos en una ciudad de provincia que se llama Concepción y utilizó un mini jacubo una cronatomía anterior extradural por mini terrenal y me decía que la visión que tenía le llamaba la atención porque era mucho más amplia que una terrenal mucho más amplia que una terrenal entonces contrario a lo que uno pudiera pensar la aplicación de las técnicas de base del cráneo nos amplían la visión no la restringen por eso que yo le digo que el concepto es que exposure utilizar la base del cráneo para ampliar nuestra visión no por fuera no sacamos nada con sacar la órbita y así como un paciente para correr el músculo y todos esos conceptos que yo repetí durante 15 años si ustedes tienen la cronatomía posterior y nos lo deja ver hacia el objetivo que ustedes tienen espérense un segundo que me están mandando un paciente para operar entonces fosa media derecha un miplata mire justo me están mandando un paciente pero un miplata que es un epidermoyle terrible de fosa posterior fosa media operado parece porque se ve una secuela ahí con un si es que operar algo hay que tratarlo por fosa media no o combinado hay que ser combinado no combinado mejor combinado mejor taz de peñaz taz de peñaz taz de peñaz no tiene tumor mucho un fosa posterior no va a dar un fosa media solo audiometría entonces uno siempre tiene que tener la humildad de que nunca uno se le ocurren las cosas primero este es un trabajo de abril de 2018 de un grupo de gente de Taiwán que aplica un concepto muy similar que ellos le tratan del acceso pretemporal trans-cabundemekel trans-tentorial para petroquiales grandes lo interesante es que ellos hacen un acceso primero hacen un acceso trans-sicomático trans-cabundemekel o sea no utilizan técnicas mínimamente invasivas y segundo trabajan entre la crinoide posterior y el borde lateral del trigémino entonces ahí hay un problema porque lo que hay que hacer es sacar la crinoide para poder liberar el tercero y poder trabajar desde la carotia hasta el borde lateral del trigémino y si es necesario sacar el cuadrilátero de caguase y acceder incluso al CAI entonces es una versión parecida un poquito posterior a lo que nosotros hemos trabajado y un poquito más restringida pero van por el buen camino ¿se fijan? trans-sicomático esos conceptos que son mínimamente invasivos pero desde el punto de vista de la patología bastante similar y ello nosotros publicamos en octubre del 2019 el acceso militerioral pretemporal extradural para también los meningiomas en octubre del 2019 en realidad el acceso que estamos publicando en esta publicación es el Miplata ¿ya? pero de una manera fue muy muy resumida porque nosotros queríamos rápidamente publicar este trabajo para que no viniera otro grupo y publicara algo similar así que lo publicamos en octubre del 2019 ya y en abril de este año Rafael también publicó el concepto de la miniterioral extendida y lo que yo les digo que el miniterioral es un acceso dinámico que les permite a ustedes a través de modificaciones de la incisión y de la cronotomía acceder a lesiones muy basales o muy posteriores ¿por qué les pongo eso? porque esta es la alternativa a la frontera y a la transsigomática que en realidad no es necesario hacerla sino que con estas modificaciones de la miniterioral es suficiente para tratar todas las patologías y estuvo bueno que lo publicáramos en octubre del 2019 porque en febrero el mismo grupo de Taiwán publicó este trabajo el acceso pretemporal transcavernoso transmec el trastentorial tan petoso como un combo para tratar los minigomas de base del cráneo es exactamente lo mismo que nosotros publicamos en octubre por un acceso más grande por supuesto porque ellos hacen un acceso terrenal clásico pero fíjense que es prácticamente lo mismo para meningioma esto vendría siendo el concepto mi placa o sea el concepto que no es mío es un concepto que está publicado también por otros grupos en la misma época entonces es importante publicar porque si no uno después pasa a ser que uno está copiándole a otro siendo que en realidad uno no está copiándole a nadie porque uno sigue su carril desde el punto de vista su carril como como atletismo para llegar a su meta uno puede mirar hacia los lados o puede no mirar en el caso nuestro nosotros vamos nuestros referentes son principalmente la neuroanatomía para esto porque además nosotros vamos por un carril diferente porque estamos haciendo cirugía mínimamente invasiva no haciendo cirugía clásica pero es muy similar muy similar a un caso que yo les mostré también cuando hablamos de los accesos de los manicomas perioperticlibales fíjense muy bien pero el concepto es muy similar la apertura de dura es muy similar por un acceso clásico entonces hay que recordar que la neuroanatomía nunca miente esta es una disección de doctor Pablo Rubino y les tengo que decir que yo no hice felon con roton por lo tanto no tengo disecciones propias siempre les pido a otros colegas que me las pasen esto es una decisión muy antigua de Pablo pero que básicamente les quiero mostrar de que la pared lateral del seno al resecar la tienda nos provee un acceso amplio a la fuerza posterior y por supuesto uno puede sacar las genoides posteriores si es necesario pero en general la misión lateral no lo hace necesario cuando usted hace un acceso clásico pretemporal transcavernoso que es el doctor Dolenz preconizado por el doctor Evandro y utilizado en la actualidad por el doctor Alicrish uno trabaja a través del techo del seno cavernoso es decir a través del triángulo de Dolenz que después nosotros liberamos los anillos y del triángulo de Jacuba que nosotros podemos liberar el tercero fíjense aquí como se libera el tercero al liberar el triángulo de Jacuba y uno hace una cronotomía anterior y posterior para acceder principalmente a la cisterna interpieduncular y tratar el aneurisma del top de la base eso es lo clásico que se conoce por transcavernoso lo que yo estoy mostrando por transcavernoso ahora es lateral es lateral es usar la pared lateral del seno cavernoso como lo que nosotros queremos utilizar como una vía en este caso para nosotros el tercero se va hacia medial nosotros nos utilizamos moviendo del tercero hacia lateral ¿cuál es el problema? ¿no es cierto? que la dura madre pero en realidad es solo dura madre por lo tanto lo que tenemos que hacer nosotros es sacar esa dura madre pero tener cuidado en el manejo de los pares craneanos hay que tener mucho manejo en los pares craneanos y eso lo aprendimos en el manejo de los meningiomas del seno cavernoso y aquí hay una resección del techo en que quedan solamente dos huesos que nos molestan la quinoide posterior por medial y el cuadrilátero de caguase por lateral y nosotros podemos ver en el paciente en particular si eso es necesario de resecar y si es necesario lo hacemos y si no es necesario no lo hacemos como está publicado en el paper de febrero de los taiwaneses que es lo mismo que nosotros publicamos en octubre de 2019 antes que yo entonces al final se va a producir esa típica pelea de quien fue primero el huevo o la gallina lo mismo que doblan si jacuba pero yo tengo la tranquilidad de que yo sé que lo hice primero y lo publiqué primero y además nosotros lo publicamos en técnicas mínimamente invasivas entonces es muy importante esto entonces ¿qué hacemos con el contenido venoso del seno cavernoso? afortunadamente gracias justamente a Alikrish Yuhar Nesniemi Larigam Chekar ellos introdujeron el uso de la cola de fibrina en el manejo del seno cavernoso y la cola de fibrina utilizada en bajo volumen en pequeñas inyecciones gracias a que el seno cavernoso está trabeculado nosotros podemos controlar espérense un poco oye ya vos mirás andate a jugar a otro lado es mi perrito que está gritando aquí al lado como no sé si molesta ¿molesta que el perrito juegue? no se escuchó doctor ya listo juega nomás entonces entonces es importante que el manejo del contenido venoso como digo yo afortunadamente el seno cavernoso es muy trabeculado entonces con inyecciones específicas ustedes van a lograr controlar perfectamente el la hemostasia seno cavernoso cuando usted va a ver un agrima parecnoideo lo que hago yo es meter la cola de fibrina en el triángulo de jacuba o sea hacer un orificio medial al tercero y meter un poquito de volumen de cola de fibrina en el triángulo de jacuba o triángulo oculomotor lo que permite que yo pueda después abrir la niuda distal de la carotida sin que me sangre mucho el seno cavernoso porque normalmente el seno cavernoso no tiene mucho seno cavernoso sobre el el seno cavernoso pero por debajo de volumen si tiene entonces primero hay que hacer hemostasia entre el triángulo de jacuba bajo volumen siempre utilizar cola de fibrina de un cc no utilizar de 3cc porque 3cc es peligrosa pueden hacer una tromposis completa al seno luego uno hace peeling de la fosa media y cuando entra entre B1 y B2 que aquí no se ve muy bien ya porque este es B3 entre B1 y B2 normalmente ahí es el drenaje de la vena de silviana superficial al seno fenovaretal por lo tanto lo que tiene que hacer uno cuando hay un sangrado del seno cavernoso es colocar otro volumen de cola de fibrina ahí no mucho volumen porque puede refluir hacia la vena silviana superficial el fenómeno que yo he visto que no ha producido ningún problema pero da mucho susto y en general hay que analizar bien cómo es el patrón venoso el paciente tiene una vena silviana muy importante en esos casos lo que hago yo es cuando tengo toda la parte de estadural hecha es abrir la dura madre una ventana en la dura madre para mirar la vena silviana superficial y colocarle un clip un clip de malformación no existe no existe un infarto no es importante siempre o el pequeño hemorragio en la base temporal creo yo que es difícil saber si es por manipulación o por compromiso venoso pero hay que proteger las venas ese es el segundo punto donde uno coloca el tercer punto es el triángulo de Parkinson y el triángulo de Parkinson hay que tener mucho cuidado porque es de mucho volumen el triángulo de Parkinson es muy grande mucho contenido venoso sobre todo en pacientes normales por lo tanto lo que tiene que hacer uno es tener paciencia donde sangre el triángulo de Parkinson hay que poner un poco de cola dejarlo tranquilo y seguir trabajando hay un apunto que es muy importante que es el seno petroso superior en el seno petroso superior no se debe colocar cola de fibrina lo que debe hacer uno ahí es colocar surgicel ¿por qué? porque si no hay mucho peligro que se vaya por la yugular porque en el seno petroso recuerden yugular no deben colocar ahí cola de fibrina sola colocan surgicel y normalmente uno va empaquetando el suricel y lo va corriendo a medida que uno necesite si necesita llegar hasta el borde lateral del trigémino coloca el suricel aquí si uno necesita llegar al cuadrilátero de Caguase moviliza moviliza hacia más lateral el ¿cómo se llama? el suricel no hay problema pero ese punto debe considerarse entonces recordar todos los puntos de mostancia que son importantes que les he comentado ¿cierto? triángulo de Cajuba B1-B2 triángulo de Parkinson el seno petroso superior esos son los puntos los cuales uno tiene prácticamente un control completo del seno cabernoso en la mayoría de los pacientes por ejemplo este es un seno cabernoso muy importante en que nos deja claro ¿no es cierto? la extensión que tiene el contenido venoso entonces esto no es nada nuevo a mí no se me ocurrió por supuesto aquí está el trabajo de Yuha con Alicrish que el uso de cola de fibrina es muy seguro también publicado por Lelica Mcheque que creo que fue el primero en comenzar a usar cola de fibrina entonces el contenido venoso cola de fibrina lo que yo les comenté y el seno petroso superior surgicel recuerden siempre eso no usar cola de fibrina se puede usar surgicel por ejemplo en el seno y después poner un poco de cola para que ayude el surgicel a coagularse pero cola sola nunca porque se les va a ir por la vena yugular eso es importante entonces hay un trabajo que fue publicado recién ahora hace una semana atrás que fue publicado por el doctor Ari Krish sobre uso del terminal transsilviano y el pretemporal transcrinoideo para el neumismo de comunicante posterior este es el concepto mi plata fíjense que él está usando el seno cavernoso y la crinoide como una vía para por ejemplo tratar el neumismo de comunicante posterior cosa que yo también hago hay neumismo de comunicante posterior sobre todo cuando son gigantes cuando la carotis es muy corta cuando es muy ateromatosa que hay que sacar la crinoide anterior ¿por qué? porque nos permite liberar el anillo hidroal cristal liberar la carotida y liberar el tercero que son las dos grandes fuentes de morbilidad de un comunicante posterior complejo el anillo de comunicante posterior es como el amigo pobre que tenemos porque se dice que es un anillo para residentes lo cual es un gran error el anillo de comunicante posterior es muy complejo es el que más trae problemas cuando las cosas no salen bien entonces este es un concepto muy bueno que mostró Ale Cris y fíjense que él hace exactamente lo mismo por una vía estadural expone B1 B2 este es el cuarto este es el tercero el segmento el nervio óptico entonces a través de un acceso pretemporal a la chadural pequeño es muy parecido a lo que yo le estoy comentando y exponer esta zona le permite desencajar el segmento comunicante posterior y tratar aneurismas como este yo tuve la suerte de comentar este artículo y los dos comentadores que salieron de este artículo fuimos Jorge Mura y Rafael Martínez Pérez que somos los dos que trabajamos juntos pero como él está en Ohio él lo publicó cuando estaba en Ohio y yo lo comenté desde Santiago y entonces muy importante lo que yo le pongo aquí es una cosa publicada hace un par de semanas que nosotros tenemos la misma filosofía que Ale Cris aplicamos los mismos conceptos pero usando un acceso mini pretemporal y mini interna extradural para tratar los mismos casos incluyendo lesiones paracnoidea y es fenopetroclival y como le pongo aquí yo bueno nosotros utilizamos también la liberación de líquidos de florequidos utilizando drenaje espinal es fundamental drenaje espinal o drenaje ventricular externo que se puede usar cuando el paciente tiene un poquito de dilatación ventricular ya y que no es posible en los modelos cadavéricos pero es un paper muy interesante que muestra que la microcirugía moderna más la anatomía son claves ¿no es cierto? para tratar lesiones de bases cráneos y vasculares y ahí está nuestra referencia ¿no es cierto? afortunadamente como le digo ya nosotros pudimos ya publicar y comentar diciendo ¿no es cierto? que es importante los conceptos de bases cráneas complejas no son incompatibles con mínimamente invasivos entonces el mini terrenal interfacial de Figueredo 2007 nosotros lo utilizamos por muchas ventajas tiene más ventajas vamos a publicar también el uso de injertos de grasa obtenido por la mini terrenal para selle de puntos fistulares en lesiones de bases cráneos lo que tampoco está publicado que también habla de la versatilidad y de la utilidad del mini terrenal principalmente interfacial otro motivo más para ser interfacial esta es una visión que tenemos por ejemplo de una disección subdural hecha en un mini terrenal fíjense que se ve absolutamente todo o sea se ve crinóide posterior carotida vacilar A1 M1 difuscación ahí M2 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 ramo temporal nervio óptico del otro lado es así increíble que uno piensa que no es así y si usted a esto le suma la disección extradural ustedes ganan un espacio nosotros la mini terrenal clásica la que todo el mundo utiliza llega hasta aquí de aquí para adelante no se puede usar pero cuando usted la hacen extradural de ahí para adelante es lo que usan porque exponen el hueso y liberan toda la estructura anatómica y esa es la gracia que ustedes pueden hacer una exposición lateral del seno cavernoso pueden hacer una genotomía anterior no drill o sea hacerla solamente con el uso de gubias pueden usar drill también yo lo uso cuando hay meningioma por ejemplo con hiperestosis obvio hay que drilar pero siempre dejando una cáscara y sacándola con gubia ¿por qué? nosotros tenemos 8% de compromiso nervio óptico en cirugía de base del cráneo no completo un 0.3% de lesión completa pero tenemos 8% de que algo se le compromete el campudisol lo que está publicado por Rubia Manikawa que es uno de los más honestos diría yo que es japonés hasta 28% de compromiso nervio óptico ¿por qué? porque yo estoy convencido que el drillaje cerca del nervio óptico por calor produce un daño en el nervio óptico por lo tanto nosotros hacemos mucho más uso de técnicas sin drill ¿ya? y pueden sacar el cuadrilátero de caguase cuando sea necesario como también publicó la gente de Taiwán esta es una esta es una disección extradural hecha por Pablo Rubino hace muchos años atrás que él utilizó fíjense un acceso fronto-órbito-sigomático aquí está el sigoma cortado aquí está la órbita para exponer la zona que yo les estoy comentando que es la pared lateral del seno aquí tenemos tercero, cuarto B1, sexto dura de la fosa posterior ligamento de Gruber trigémino grango similunar no es cierto raíz trigeminal esto es lo que nosotros vamos a utilizar para llegar a la fosa posterior y la dura se abre en la profundidad por lo tanto nosotros logramos con eso que la dura proteja el cerebro que es un concepto nuevo también yo cuando pasé con el doctor Evandro había que ver todo el cerebro lo único que yo cuando veo todo el cerebro es que lo lesiono lo paso a llevar con el bipolar sangra la pía madre hacen pequeñas lesiones constusivas yo lo que hago ahora yo es con la dura madre le protejo el cerebro lo aprendí del traumatismo encefalocraneano cuando un paciente tiene un extradural puede ser gigante el extradural pero si no hay lesión cortical nosotros sacamos la extradural el cerebro se expande el paciente queda perfecto porque la dura protege el cerebro cuando tenemos un subtural agudo sin embargo sea cual sea la causa por trauma por lesión cortical evidente que hay daño cerebral pero hay algunos subturales por ejemplo agudos que se producen por un descovillamiento de una arteria porque se rompe una vena puente y en esos casos siempre hay un daño cerebral ¿por qué? porque no está protegido por la dura madre entonces es muy importante el concepto de la dura madre nos protege el cerebro y yo lo utilizo ahora y lo vamos a ver en los casos que les voy a mostrar por ejemplo esto es obtenido de un paciente que operé de una vía miplata transcavernosa quiero que ustedes vean siempre digo yo que no me crean lo que yo digo sino que tienen que creer lo que ven su ojo entonces aquí tenemos me voy a mostrar aquí un poquito a ver si puedo sacar el aspirador que no me deja ver tenemos miren esta es la visión anatómica ¿no es cierto? tenemos nervio óptico carótida que no hay idea tercero cuarto B1 B2 B3 carótida sexto ¿no es cierto? ligamento de Gruber fíjense aquí nervio óptico carótida tercero cuarto borde de la dura madre rodilla posterior de la carótida sexto nervio B1 a raíz del trigémino fíjense es lo mismo en un paciente no saqué el psicoma no saqué la órbita utilicé un catéter espinal y la dura madre la está protegiendo el cerebro es algo que es verdad no estoy mintiendo podría mentir podría ser todo esto un invento ¿no es cierto? pero yo siempre digo no crean lo que digo yo porque yo puedo estar mintiendo tienes que creer lo que ven su ojo esto no tiene que ver con que el doctor muro pere bonito o no pere bonito esto es una realidad esto está separado esto es así entonces la descompresión de los nervios del seno cavernoso que es el concepto más importante tampoco se me ocurre a mí el primero que publicó esto de una manera muy bonita fue William Caldwell de Salt Lake City el año 2006 y él nombró y es lo más bonito nombró en su paper que lo invito a que lo lean al doctor Dolenz al doctor Jacobo y al doctor Kawase o sea a mí me quedó claro que William Caldwell sabe de lo que está hablando porque estudió la historia de la cosa ¿se fijan? no es algo que le cayó del cielo siempre hay que ver de dónde viene la gente y por qué dice lo que dice ¿ya? y publicó en 2019 ¿no es cierto? una versión de seguimiento a largo plazo que habla de que la descompresión ¿no es cierto? de los nervios del seno cavernoso produce muy buena pronóstica funcional sin necesidad de sacar el tumor yo normalmente los meningiomas del seno es muy bonito porque tengo meningiomas de seno y siempre en el postoperatorio queda el seno cavernoso lo intrínseco yo lo dejo y lo sigo normalmente no lo irradio tampoco porque mi resultado con radios de cirugía no me gustan en realidad en mis pacientes el 2% solamente lo envío a radioterapia normalmente cuando tengo meningiomas que tengan atipía ¿no es cierto? meningioma atípico meningioma maligno obviamente tienen que ir a radioterapia pero meningiomas benignos los sigo solamente tengo dos casos con radios de cirugía que los mandé porque el paciente por ejemplo estando bien un paciente que llegó con un tercer nervio lo operé del meningioma fenómetro clival mejoró el tercer nervio y a los dos años de operado sin crecimiento en la resonancia sin crecimiento en la resonancia presentó un sexto leve a ese paciente lo mandé a radios de cirugía ¿por qué? porque yo no puedo descomprimir todavía pero lo voy a lograr el sexto nervio en los pacientes con meningioma del seno cavernoso por lo tanto hay que ser honesto y mandarlo a radios de cirugía de ese enfermo pero ¿por qué? tiene una razón no mandarlo en una cosa que uno puede resolver posteriormente si el paciente va a haber aparecido un tercer nervio de nuevo lo opero de nuevo porque no debería por el tipo de cirugía que les voy a mostrar que es la que hacemos entonces el concepto de mi plata viene derivado del manejo de los meningiomas de fenómetro clivales que son los peores por ejemplo este caso yo siempre lo muestro porque es muy terrible y me enseñó mucho yo antes del 2015 operé de estos tumores muy poco dos o tres con pésimo resultado funcional el otro día incluso controlé de una paciente tan buena paciente que lo operé de un esferno particular del lado derecho y la paciente quedó con una lesión corneal por denervación del trigémino con preservación de la visión y todo y a esa paciente yo la irradié la paciente desarrolló una necrosis actímica de los nervios ópticos principalmente el nervio óptico contralateral quedó ciega del lado bueno y ve por el lado malo el lado que yo lo operé con una úlcera corneal y con una con una con un leucoma de ese lado entonces esa paciente y yo me acuerdo siempre y me sé el nombre no se lo voy a decir lo sé muy bien sé muy bien el nombre de mi fracaso de los éxitos no tanto esa paciente me enseñó mucho es una excelente paciente profesora buena persona muy agradecida siempre me va a ver pero ella me enseñó mucho y a raíz de ella y de otros pacientes comencé a buscar una solución para estos pacientes que no podía ser que quedaran mal que no podía ser que tuvimos que mandar la radioterapia y que pasaran estas cosas y desarrollamos la técnica que yo le he comentado que es el desechamiento de seno cavernoso entonces en meningiomas periclurales tenemos 114 pacientes hasta ahora periclurales simples que son aquellos que son solo periclurales de fonsor posterior 75 que son en general se tratan por vía retrosismoidea o presismoidea retrolabiríntica o traslabirítica cuando están sordos que son tumores que no son tan terribles yo sé que suenan raro pero es que en realidad los periclurales son tumores mucho más resecables los penopertroquivales son tumores que son realmente terribles tumores muy muy difíciles y como yo les comentaba allá es una bomba sí, allá hay una bomba no, allá no llega llegan por este lado ya me dijeron que llegan por este lado ah, lo hay alguien no la encontramos toca que venga una móvil élite todo el día y trabaja hay que cerrar los micrófonos ya lo cerré gracias los meningiomas enfermos periclivales uno puede tener la filosofía correcta pero la técnica incorrecta nunca hay que equivocarse en la filosofía de los tumores ¿a qué me refiero? yo desde el primer tumor por ejemplo meningioma al tubérculo celular que operé el año 2003 del primer meningioma al tubérculo que operé le hice descompresión de la vía óptica completa por vía estadural junto con tratar el tumor lo que ahora se habla como la gran novedad por la endoscopía por ejemplo que pueden descomprimir la dióptica nosotros desde 2003 lo hacemos jamás es un paciente sin descomprimir ahora lo hacemos por endoscopía lógico y cuando hay envolvimiento de la carotia lo hacemos por microcirugía por la ría primero lógico pero la filosofía no tiene que estar errada los meningiomas climatales también desde el año 2000 siempre descomprimiendo el canal óptico siempre haciendo mini peeling de la fosa media y tratando matando la obligación primero y los meningiomas de la fosa media fenópatriculares siempre hicimos fosa media si ustedes se pican hay 27 fosas medias y 12 que hicimos combinado ¿por qué? porque hacemos fosa media y después sacamos el resto tumoral por fosa posterior por una reducción de modeda simple en la mayoría de las cosas he hecho también la reducción de modeda supramedatal es un acceso incómodo el que le dicen el caguase inverso es un acceso súper incómodo estrecho muy muy preconizado por la gente de SAMI en cierto Tata Yiva etcétera yo no estoy de acuerdo con esa cirugía considero que la fosa media es muy superior es más microcirugía y en ese sentido hay que reconocer siempre y eso lo mostró muy bien el doctor como se llama Morco en el curso de Rotón que es mucho mejor ser cirujano vascular y de la base del cráneo que ser cirujano solo de base del cráneo hace una gran diferencia una gran 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 diferencia el de base del cráneo puro puede ser endoscópico y abierto esa es la gracia pero el que hace cirugía vascular y cirugía base del cráneo nosotros tenemos mucho mejor manejo de los vasos y los vasos son los que marcan la diferencia en la cirugía base del cráneo por lo tanto nosotros podemos hacer cirugía que en realidad para el cirujano puro de base del cráneo uno nota la diferencia yo lo veo operar y si el cirujano se va a vascular o no yo lo he visto operar a todos porque yo cuando quiero saber cómo es un cirujano lo voy a ver operar porque muchas cosas puede ver uno en las presentaciones pero uno tiene que verlo operar una de las filosofías que yo también tengo es que no edito los videos los videos que muestro la mayoría de los videos que muestro en mis presentaciones son no editados por lo tanto siempre va a ser diferente de lo que yo les muestro no me gusta editarlo porque hay muchos cirujanos perfectos dando vueltas cirujanos que no les sangran los aneurismas no rompen la corteza nunca tienen un cerebro hinchado nunca toca una estructura y sangra porque uno edita eso y muestra lo perfecto eso no existe eso es muy importante que lo sepan los residentes el cirujano perfecto no existe es importante saber que todos tenemos cosas en la cirugía y hay que hacer una cirugía realista ¿ya? entonces este meningioma horrible uno puede obtener este resultado pero esto es una resonancia que le queda un poquito engrosamiento en la dura pero lo importante es la paciente y esta paciente a mí me enseñó y yo le pedí una utilización a ella para sacar la foto ella me enseñó que uno puede obtener estos resultados espectaculares en los pacientes ella tiene una mínima parecia espacial del lado derecho mínima fíjense ustedes que mueve un poquito menos en el lado derecho pero no tiene alteración de la cromotilidad no tiene ninguna otra alteración esta paciente me abrió los ojos y me enseñó de que uno podía tratar estos tumores terribles aplicando técnica micro quirúrgica un poco más avanzada entonces a mí me tocó justamente hablar ¿no es cierto? de utilizar la neuroanatomía en diseñar acceso mínimamente invasivo para base del cráneo esto lo presenté en el simposio de Rotom de la de virtual ¿no es cierto? que se hizo hace poco hace un mes atrás y y nosotros por supuesto lo publicamos esto que es el mini pretemporal pero lo interesante cuando me tocó hablar el que hablaba antes de mí era Chris y el que hablaba después era Caldwell entonces yo en realidad la filosofía de utilizar el seno cavernoso como una como una highway como un camino es un concepto de Dalekrist y lo utilizo y utilizar ¿no es cierto? en la pared del seno cavernoso gracias a la descompresión de los nervios como una vía se lo aprendí de William Caldwell entonces me pareció una cosa como del destino ¿no? yo siempre ando viendo esas cosas del destino de estar justamente hablando entre ellos que la técnica que utilizo está entre ellos dos efectivamente entonces utilizamos el concepto mi plata para lesiones que no son porque es re fácil por ejemplo decir yo hago acceso transcavernoso en la denoma hipófisi o sea ¿qué acceso transcavernoso es? está resecando la denoma hipófisi que está metida en el seno cavernoso tiene que tener cuidado de no relacionar la carotida ¿no es cierto? y los nervios de la pared lateral pero no está haciendo un acceso transcavernoso para nada lo que está haciendo es utilizar un tumor la gente que opera yo también opero en la denoma hipófisi cuando sarcoma jordoma no está usando ningún acceso transcavernoso está sacando el tumor en el caso del meningioma ahí ya es un poco diferente porque hay que liberar los nervios para poder sacar el tumor como yo les mostré ya lo mostramos en una vez antes pero utilizar en un paciente que no tiene nada en el seno cavernoso utilizar el seno cavernoso como una vía para llegar a la foto posterior eso es mucho más complicado porque uno tiene que no asegurarle pero darle un alto un índice al paciente que no le va a lesionar algo que no debería lesionar entonces por ejemplo tenemos este caso un gran epidermoide el epidermoide como tumor todos sabemos que es un tumor muy simple de resecar principalmente en contenido pero las membranas son difíciles de resecar y si no reseca las membranas el paciente recibió no recibió inmediatamente recibió a los 5 a los 10 años entonces uno se siente que es súper bueno el cirujano pero en realidad los epidermoides hay que curarlo hay que sacarle toda la membrana porque no tienen por qué recidivar entonces en este caso en particular cuando yo vi este caso que era fíjense un tremendo caso en fosa media de hemisferio no dominante que además si uno analiza el tumor está partido en dos por qué estructura por la tienda del cerebelo entonces yo pensé ¿por qué no utilizamos la tienda del cerebelo como nuestra vía? ya que nosotros ya sabemos sacar la tienda del cerebelo tenemos 27 pacientes que hemos hecho la vía para meningioma esfeno y petrocribales tenemos que aprovechar este conocimiento anatómico tenemos este paciente que tiene este tremendo tumor que llega hasta el bulbo saquemos lo máximo que podamos porque si nos metemos por una vía presismo-idia es mucho más difícil porque tiene mucho en fosa media nos va a costar mucho si nos metemos por una vía transilviana vamos a poder sacar básicamente lo que esté en fosa media ¿no es cierto? lo que esté alrededor de la carotidia pero vamos a tener dificultades para llegar a lo más bajo veamos si es posible hacer un acceso razonable al terraciente esta es la vía ¿no es cierto? que yo les comenté sección de la banda meningorbitaria hay gente que dice que es muy peligroso abrir la banda meningorbitaria porque uno puede lesionar la arteria oftálmica que pueden hacer de la meningorbitaria eso es una rareza no existe prácticamente en ningún paciente y hay que recordar que incluso si uno secciona la arteria oftálmica que es una experiencia aprendida de los endovasculares si usted corta la arteria oftálmica la posibilidad de que ustedes tengan una ceguera por trombosis de la arteria central de la retina es bajísimo porque hay muchas anastomosis de la arteria oftálmica con la carotidia externa entonces en realidad obviamente hay que observar la arteria oftálmica siempre pero que nazca la arteria oftálmica de la meningia media pase por la fisura vitalia superior vaya a la retina no tenga anastomosis con ninguna rama de la externa y el paciente que es ciego no lo ha visto nunca yo tengo 600 crinotomías anteriores de chadural por lo menos no lo había contado últimamente pero por lo menos 600 por lo menos y no he visto una ceguera que yo no me explique por un elemento básico los pacientes que me han quedado ciego han sido el aneurisma hiper gigante que estaban casi ciego meningiomas con compromiso visual severo pero un paciente con misión normal que haya quedado ciego de una causa inexplicable no tengo normalmente es por problemas de mi cirugía que básicamente podemos saber dónde es por lo tanto esta maniobra de cortar la banda bingo vitalia es muy segura muy segura ¿ya? yo vi un caso que yo estábamos justamente en Japón en un curso en el doctor Tanikawa que ellos estudian con angiotac de alta resolución todos los pacientes y ellos determinaron en un paciente que ellos vieron ahí que la oftálmica nacía de la meningia media y que pasaba por la fisura vital superior en ese caso en un animal para el cronideo ellos hicieron una cronideotomía subdural de Drake el único caso que yo he visto que se tomó un cambio de conducta producto de la irrigación de la ¿cómo se llama? a través de la fisura vital superior a mí no me ha tocado y uno no notaría porque en realidad para la meningia media es una arteria que solamente uno la ve de un tamaño absurdamente grande en pacientes por ejemplo de meningioma de seno o en pacientes de moya-moya donde hay una irrigación a través de la de la meningia media del cerebro pero el resto de los pacientes de la meningia media normalmente no es tan grande entonces aquí estamos haciendo el piling de la fosa media ahí estoy inyectando cola entre B1 y B2 aquí estamos desechando el canal del óptico aquí tenemos expuesta la cronidea anterior ahí estoy moviéndola para fracturar el pilar óptico quiero decirles que no hemos tenido nunca una rotula de carotia en un paciente de un tumor por eso que nosotros ya desde hace algunos años no hacemos posición de carotia cervical en tumores solamente en aneurisma y me unimos para el cronideo siempre lo hago por varios motivos porque además me permite colocar un clamp en la carotia y al colocar el clamp en la carotia me permite ¿cómo se llama? me permite que el aneurisma disminuye de presión y poder clipar lo más fácil hacer su función de compresión hay una serie de cosas que se pueden hacer exponiendo la carotia quiero que vean que la persona que está sacando esta cronoide usa la mano derecha yo soy zurdo por lo tanto esta cronoide la está sacando un fellow no soy yo uno de mis fero la está sacando por supuesto yo tengo un instrumental especial para cronoide los disectores que a mí me llama recto también tengo unos disectores que fueron hechos por un colega peruano que se llama Alberto Trelle que diseñó uno de los disectores extraordinarios que es lo que estoy usando en esta cirugía para liberar la cronoide y utilizamos unas gubias especiales pequeñas de una marca que se llama Sontex que es una marca americana yo no tengo interés económico con ellos pero son muy buenas de 0.5 0.75 1 milímetro y 1.3 con eso ustedes pueden sacar la cronoide en bloque como aquí y como yo les comento roturas de carotia no hemos tenido no lo hemos tenido aquí sacamos la cronoide tenemos ya hecho prácticamente el peeling bastante avanzado aquí nuevamente hay sangre hay que hay que controlar me disculpo un segundo aló doc dígame doctor mmm ya sí po ya po lo veo lo veo no ha llegado llego estoy haciendo una clase que llego como a la dime ya ya doctor ya doctor sí sí me mandó yo se lo mandé a los fellows ya doctor listo disculpen el jefe entonces aquí vamos quiero mostrarles una cosa que es muy importante fíjense expusimos la carotia desangra un poquito ya que hay que hacer colocar cola de fibrina es el triángulo de dolens fíjense que aquí estoy metiendo suricel ¿por qué meto suricel con confianza? porque el suricel se puede meter para obstruir la entrada del plexo vacilar desde el triángulo de parkinson ¿por qué? porque en la rodilla posterior de la carotia que es esta que está aquí el sexto de enero pasa por lateral por lo tanto medial o sea posterior y superior a la rodilla de la carotia no hay ninguna estructura anatómica que nosotros podamos comprimir entonces ahí estoy metiendo suricel que es más seguro para no meterle mucho volumen de cola de fibrina y lo dejamos un ratito ahí vamos dejando un ratito vamos limpiando relajamos el cerebro ¿no es cierto? sacamos líquido por el cadáter espinal ahí coloco la cola de fibrina por el triángulo de dolens como yo les había comentado aquí estoy revisando veo claramente ya la rodilla posterior de la carotia el sexto nervio B1 estamos viendo toda la anatomía ahí solté los puntos que tenía el lóbulo temporal para que se relaje estoy colocando ahora un poco de cola de fibrina por debajo del sexto nervio en el en el en el en el por detrás del ligamento de Gruber para obtener una mejor hemostasia pequeños volúmenes porque no quiero que sangre nada sobre todo en el puro operatorio y lo que obtenemos con esto es una denudación completa del techo del seno cavernoso y la pared lateral empezamos a ver la dura madre de una manera horizontal igual como los meningiomas fenopetroclivales liberamos primero el nervio óptico después seguimos hacia lateral liberamos evidentemente la carótida que la tenemos ahí después seguimos hacia lateral liberamos el tercero después dejamos el borde de la tienda porque en el borde de la tienda hay que recordar que va al cuarto nervio seguimos el cuarto nervio y posteriormente lo que tenemos que hacer aquí es una endocianina para que ustedes pudieran ver de que tenemos claramente la rodilla posterior de la carótida y tenemos la carótida misma en el sutural para demostrar de que está expuesto completamente el seno cavernoso aquí está la rodilla posterior de la carótida posterior verde aquí seguimos avanzando y lo que tenemos que hacer es seguir el cuarto nervio sin abrir el borde de la tienda para no lesionarlo ya vemos el epidermoide y posteriormente lo que tenemos que hacer es abrir el caón de Mechel vamos a abrir el caón de Mechel aquí tenemos el cuarto que ya atravesó la tienda del cerebelo lo ven ahí pero todavía tenemos el borde de la tienda para no lesionar el cuarto el borde de la tienda lo protege súper bien difícil echarse el cuarto si uno no tiene el borde de la tienda aquí estamos abriendo el caón de Mechel aquí está el poro trigeminal el trigeminal está desplazado hacia el lateral evidentemente por el epidermoide entonces lo que vamos a hacer a continuación es tenemos ya cualquier cantidad de epidermoide que está en la fosa posterior no me interesa sacarlo lo que me interesa es poner bien ahí estoy colocando un poquito más de cola para que no me haya sangrado absolutamente nada posteriormente voy a abrir voy a abrir el el poro trigeminal fíjense que estoy exponiendo la dura madre porque estos huesos yo quiero llegar lo más a la fosa posterior que pueda mucha gente habla del cuadrilato de caguase pero en realidad el poro trigeminal da mucho más espacio lo que pasa es que da mucho miedo porque si uno no sabe dónde está el sexto y dónde está la carotia no se puede pero yo en este caso sí sé entonces puedo hacerlo entonces pongo el hueso me como el poro trigeminal abro la dura madre hacia la fosa posterior aquí perdón me adelanté ahí y ya descomprimí el puente tenemos el trigemino acá hacia el lateral posteriormente me molesta un poquito el cuadrilato de caguase así que aquí ustedes pueden ver como ya tenemos carotia no es cierto tercero cuarto que lo liberé quinto y estamos el sexto de nervio ahí abajo y estamos liberando todo hacia la fosa posterior y ustedes pueden ver aquí el cerebro muy relajado ¿por qué está tan relajado el cerebro? este es el cuarto porque acuérdense que había mucho tumor de piedermoide dentro del cerebro y ese tumor yo lo saqué ¿ya? y al sacar ese tumor se relajó mucho el cerebro no fue necesario más usar el cagante del espinal entonces lo que lo que me pareció es que había mucho más tumor en fosa posterior así que lo que hice fue hacer un caguase crecer cuadrilatero de caguase porque me molestaba llegar a la fosa posterior y como yo había abierto el poro trigeminal permite a mí movilizar el trigémino que es muy importante entonces aquí estoy resecando la dura lateral del trigémino para poder movilizar el trigémino completamente de lado a lado para poder acceder hasta el CAI yo mi límite yo sé que el doctor Rocuya puede hacer debajo del CAI yo no me gusta el conducto de tu interno abrirlo por fosa media me siento inseguro siento que es mucho más favorable es mucho más simple hacer una vía retro sismoívia lo que nos va a permitir ¿no es cierto? acceder a esa región entonces en este caso saqué todo el tumor esto es el trigémino ahora este es el cuadrilatero de caguase que está fresado estamos sacando el tumor en la cisterna cerebelopontina y cerebelopulvar y estamos incluso llegando hasta la zona del CAI ¿podemos meter un endoscopio? podemos meter un endoscopio yo ese día no metí endoscopio pero se puede fíjense que no hay ningún problema hay un tremendo espacio nos habría ayudado incluso me parece que ese día el endoscopio se estaba usando en otra cosa así que no lo metí pero saqué todo el tumor lo más posible sacando las membranas les recomiendo sí utilizar endoscopía nosotros tenemos endoscopía no la utilizamos en algunos pacientes en este no y estoy sacando el tumor con paciencia llegando a la a la unión eh vérte lo vacilar también llegamos abajo liberamos hasta ver el sexo nervio y por lo tanto tenemos una recepción muy amplia del tumor fíjense que no saqué el sigoma no saqué la órbita utilicé una vía a través ¿no es cierto? de aprovechar el tumor ahí estamos viendo el estreno en temporal ocular que en realidad no había mucho tumor así que no no saqué la clínica posterior pero se puede hacer lo que uno necesite estamos sellando con grasa obtenida del colgaje interfacial en la apertura que ocurre en el triángulo anteromedial que ocurre en estos pacientes estamos sellando ¿no es cierto? también el poro trigeminal colocamos un trozo de fascia sobre el cuadernátero de caguase todos los puntos de fístula interna son muy importantes de sellar no hubo apertura de trompedeustaquio no fue necesaria en este paciente porque utilizamos más la zona medial y el cierre posterior es muy simple se utiliza fijando cerramos los puntos de fístula interna así que ahora lo único que tenemos que hacer es cerrar la dura madre hacia afuera para evitar los puntos de fístula externa y después hacer una plastilla con fase temporal esta es la visión que yo les mostré al principio o sea un epidermoy le sacamos entonces ahora viene lo importante que cómo anduvo la enferma bueno este es el escáner inicial en que hay un poquito de sangre porque yo incluso tuve que hacer una pequeña corticotomía para sacar el tumor que había en el temporal que era demasiado y lo más importante es que saber esto es una pequeña colección que tuvo la enferma inicialmente que ya no la tiene en el subgaleal hay que recordar que estos pacientes que dejarlos con corticoides tres días antes de la cirugía porque hace una meningitis química de molaret que hay que evitarla pero lo importante es esto la difusión que nos demuestra que nos quedó un mínimo pero mínimo 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 de tumor de tumor solo en la centena cerebrero vulvar del lado derecho todo el resto del tumor no está entonces en esta paciente en particular en esta paciente en particular yo solamente la observo porque lo que estoy esperando es que cuando este tumor que está delante del bulbo ahí está esa mínima remanente crezca un poco o de algún síntoma con una hervía de retrocismo ideas simples podemos sacar ese tumor pero le logramos sacar todo el resto del tumor otra lesión este es un cavernoma del tronco gigante del puente un paciente muy sintomático mipléjico de la izquierda etcétera también ¿qué hacemos con el tumor? la fosa media es buena pero yo quiero tener un acceso más amplio en este tumor le hago un miplata del lado derecho utilizo el seno cavernoso como la vía para llegar hacia la fosa posterior ¿por qué es un miplata y no es solamente un caguase? porque el caguase solo que también lo he hecho una decena de veces es estrecho y este acceso me permite con cuidado tener una exposición amplia del puente ustedes van a ver que incluso va a sobrar un poco que va contra mi concepto no me gusta que sobre cirugía pero en realidad yo tenía la impresión de que podía quedarme punto ciego en los extremos del cavernoma algunas veces están problemas porque puede quedar un remanente entonces ¿qué estamos liberando? ¿qué estamos liberando? el triángulo de caguase perdón de jacuba o triángulo colomotor liberamos el tercero y siempre coagular entre los nervios eso no produce ningún deficiente neurológico aquí abrimos el caundemiquil aquí tenemos el cuadrilátero de caguase aquí tenemos el cuadrilátero de caguase en este paciente en particular usé sonopet que se demora un poco más es más lento pero es más seguro desde el punto de vista de no relacionar las estructuras vasculares principalmente entonces me estoy comiendo cuadrilátero de caguase lo más que pueda me lo estoy comiendo aquí aquí me comí el cuadrilátero de caguase para poder movilizar y bajar el trigémino ¿ya? de todas maneras quiero mostrarles que el sonopet hay que tener mucho cuidado porque de todas maneras me produzco una pequeña muesca en el trigémino de todas maneras hay que tener cuidado o sea con un drill habría sido prácticamente imposible hacerlo porque está igual se puede hacer ¿no es cierto? pero es más difícil pero en este caso también hubo una pequeña muesca en el trigémino que me hace tener mucho cuidado también con el caguase entonces ¿qué es lo que pasa con este acceso? fíjense que estamos sin retractores sin retractores sin sigoma sin órbita sin retractores cerebro protegiendo el cerebro el dura madre protegiendo el cerebro y tenemos una disposición completa completa del puente de ese lado ¿por qué? porque tenemos es el caguase más la liberación del techo del seno perdón de la pared lateral del seno cavernoso entonces tenemos una posibilidad de mapear el tronco completamente para poder saber por dónde entrar sacar el cavernoma con mucha comodidad porque tenemos un acceso amplio amplio fíjense que estamos sin retractores no hay espátulas no hay nada y sacamos completamente el cavernoma de este paciente incluso fíjense ahí tengo la aspiradora adentro y posteriormente aquí estamos ya en el momento del cierre incluso como digo yo nos sobró un poco entre el tercero y aquí adelante en realidad no carrió mayor morbilidad este paciente está perfecto desarrolló solamente una úlcera corneal una sequedad más bien corneal que fue manejada por oftalmología el paciente en este momento está total completamente asintomático está perfecto el paciente nosotros en China no podemos mostrar cuesta mucho mostrar fotos del paciente porque tiene la utilización notarial firmada del paciente etcétera que cuesta obtenerla pero les digo que en realidad el paciente está sano de nuevo fase temporal sobre el cuadrilátero de caguase porque es una zona de fístula puede estar aireado y fíjense como queda totalmente relajado este es el escane por operatorio inmediato para que vean que el temporal no sufrió daño pero para mayor seguimiento y mejores mejores que ustedes vean mejor esto el paciente tiene una resonancia de control que demuestra un cierto un muy buen resultado hay una zona que queda como grande el seno cavernoma de ese lado porque acuérdense que hay una tosis del lóbulo temporal se cae un poco porque ya no hay tienda del cerebelo pero el paciente no tiene cavernoma entonces aquí me deja muy tranquilo en el FLIR ustedes pueden ver que si es que hay algo en el temporal es un mínimo prácticamente nada y no hay cavernoma paciente sintomático el último caso con esto terminamos es ya cosas que uno dice pero esto es para cosas chicas esto es para cualquier aplicación podemos tener bueno esto es un aneurisma disecante con una hemorragia severa de una hemorragia de la cerebelosa superior esta paciente llegó con una hemorragia de su aneuronia masiva hidrocefalia aguda que tuvo de otro hospital de Chile de Valparaíso cerca de mi instituto por lo tanto me llamaron para poder ir a ayudarle con un infarto instaurado ya afortunadamente pequeño de cerebelosa superior lo ven ahí es un infarto eso me hizo la cirugía bastante más simple pero podríamos haber hecho incluso un bypass pero no fue necesario entonces lo que tenemos aquí es una disección completa completa de la cerebelosa superior del lado derecho desde la vacilar hasta el subcolateral mesencefálico por lo tanto aquí el endovascular no pudo entrar y esta paciente tuvo dos resangrados primero la paciente no estuvo de acuerdo en operarse del aneurisma cuando tuvo el segundo sangrado que se salvó gracias a Dios estuvo de acuerdo con operarse por lo tanto nosotros entramos a esto a mí me parece que no existe acceso en este momento descrito que permita tener llegada a la ceterna interpevincular sin problema y también a subcolateral mesencefálico sin problema salvo utilizar un acceso que de alguna manera abra el seno cavernoso o combinar una vía subtemporal más una vía perional o una vía trancavernosa o sea una cosa compleja nosotros vimos el caso y yo les planteé a ello de que a mí me parecía que era un caso ideal para un acceso a mi plata pero que necesitamos una instrumentación especial estos clips son los clips que ya están disponibles que son creo yo los mejores clips para cirugía mínimamente invasiva no podemos hacer esta cirugía con clips normales primero porque el clip de Peter Lassie tiene un aplicador que es flexible y rotatorio y eso te permite colocarlo en cualquier posición y además es de bajísimo perfil lo necesitamos en una cirugía común ese es el video que está en youtube para que ustedes vean es el clip que salió este año hay muchos que conocen el clip de Peter Lassie que tiene adolece el problema que es de apertura de adentro hacia afuera y eso dificulta mucho sobre todo reposicionar el clip sacar el clip ellos modificaron esa aplicación del clip y sacaron este nuevo modelo que se llama TheClip que creo yo que es el mejor clip que existe en este momento para cirugía mínimamente invasiva entonces esto es lo mismo como el paciente tenía la paciente tenía una ventriculotomía externa fue muy fácil sacar el líquido estamos haciendo estamos haciendo un un una un pila internafosa media por el lado derecho este es el cuadrilátero de Caguase estamos con la dura madre protegiendo el cerebro no los voy a aburrir con esto pero estamos haciendo la misma cirugía que les he mostrado siempre aquí estamos exponiendo la periórbita del lado derecho aquí estamos sacando la pared lateral ahí tenemos la banda meningorbitaria ahí está la arteria orbitomeningia aquí estamos desechando el canal óptico aquí sacamos la quinoide anterior en esta cirugía lo hice más o menos rápido porque era una urgencia aquí estamos sacando la quinoide en bloque hacemos el peeling de la fosa media completo no un mini peeling sino que un peeling completo aquí empezamos a abrir la dura madre liberamos el nervio óptico la carotia aquí estamos abriendo el triángulo de Jaacuba para exponer el cuarto ¿por qué? porque necesitamos exponer la ceterna interponcular aquí voy a ver si es necesario sacar la quinoide posterior aún no lo sé tenemos quinoide posterior acá aquí tenemos apertura del cabún de Mekel entrando el trigémino vamos a resecar la tienda aquí ya vemos el esbozo de la neurisma no sé si ustedes lo alcanzan a ver pero se ve aquí vamos a abrir el aracnoide aquí abrimos el cabún de Mekel y aquí tenemos para que se entienda por Dios aquí miren esto es el nervio óptico esta es la carotia que no me importa verla no necesito verla esto es la vacilar esta es la cerebral posterior ¿por qué sé que es la cerebral posterior? porque este es el tercero llegando al tronco este es el cuarto nervio que va hacia atrás y resequé la tienda este es el cabún de Mekel abierto y este es el aneurisma como el aneurisma ya está infartado el territorio que el aneurisma riga no voy a hacer un caguase no es necesario si yo hubiera necesitado hacer un bypass a la cerebrosa superior hubiera tenido que hacer un caguase para buscar un segmento de la tira normal pero también se podría haber hecho pero no era necesario ahí tenemos el puente atrás entonces ¿qué hacemos ahora? tenemos el aneurisma roto que está debajo del tercer nervio tenemos que disecar con mucho cuidado el tercer nervio ahí tenemos la vacilar la cerebral posterior el cuello del aneurisma en este momento yo usé adenosina que es un medicamento que permite bajar la frecuencia y la presión del paciente para no tener que sacar la quinoa de posterior entonces aquí utilicé fíjense un aplicador que es flexible rotatorio porque el clip tiene que entrar perfecto este yo quiero decir no sé si afortunadamente pero este aplicador yo lo diseñé no tengo ninguna interés económico en CompiterLasic ellos me permitieron diseñar el aplicador porque me parece a mí que era muy importante me parece que le van a poner incluso aplicador de mural al aplicador de los clips y fíjense que ustedes ven todo veo la cerebral posterior veo el tercero veo aquí el cuello del aneurisma perfectamente o sea es un clipaje seguro además con la adenosina si el aneurisma se me reventaba y se me largaba a sangrar le iba a poner un clip a la vacilar porque tenía un pequeño segmento de la vacilar expuesto si no hubiera sido suficiente simplemente le saco la clinoide pero como ustedes ven la instrumentación es fundamental yo no estoy diciendo que hay que operar con cualquier clip y estas técnicas se puede hacer con cualquier cosa obviamente que no aquí ya está clipado el aneurisma posteriormente lo dice que le coloque un clip distal sin ningún problema fíjense que estamos sin retractores solamente un par de puntos en la dura madre el cerebro está protegido aquí corté el aneurisma resequé completamente el aneurisma fíjense aquí estamos resecando lo vamos a resecar completamente el aneurisma y lo vamos a mandar a biopsia porque es un aneurisma disecante y lo mandamos a biopsia para que quedara claro que el aneurisma es disecante aquí está el aneurisma resecado el tercer nervio de la paciente que hay que tratarlo con mucho cariño posteriormente fíjense como queda el cerebro todo relajado el seno cavernoso ya lo secamos con nuestra con nuestra cora de fibrina etcétera y todo relajado el escáner el escáner el podoperatorio bueno aquí es endocenina básicamente para mostrar que la cerebro posterior está permeable que el tronco se rica bien este es el escáner inmediato de la enferma en que se puede ver que hay una pequeña lesión contusiva al temporal nos quedó perfecto evidentemente estamos viendo una hemorragia en agudo del paciente y quiero mostrarles no es cierto el examen tardío de la enferma fíjense ventrículos normales ella necesitó una válvula ¿por qué necesitó una válvula? porque no pudimos hacer lámina terminal y porque llevaba muchos días de hemorragia normalmente nuestros pacientes le hacemos lámina y no necesitan válvula y podemos ver aquí claramente no es cierto que el aneurisma está totalmente excluido miren que bonito se ve la vacilar normal la cerebral posterior el clip proximal el clip distal y un cerebro que lo único que demuestra es la secuela que ella ya tenía que era ese pequeño infarto de territorio de cerebro superior entonces el miplata que nosotros desarrollamos y publicamos primero para meningiomas es una alternativa válida mínimamente invasiva para lesiones complejas que yo creo que le da cierta cierta fuerza al concepto key exposure que nosotros tenemos que saber trabajar dentro del paciente y no preocuparnos tanto de la parte externa sino que hacer el acceso más eficiente y con menos morbilidad para que el paciente tenga el mejor resultado yo siempre le agradezco al doctor Evandro que me permitió llegar al punto en el que estoy ahora lo conocí el año 96 en un curso que se hizo en Chile esta foto la sacamos el año pasado que se hizo su su simposio no es cierto en San Diego hay que estar en el lugar indicado en el momento indicado hay que tener suerte y agradezco siempre a mis fellows y a mis pasantes en este momento ya tengo tengo uno de Cuba ahora un fellow de Cuba y bueno yo quiero que lleguemos luego a los 50 ya somos 43 quiero que lleguemos a los 50 luego y les agradezco mucho y como siempre les digo al final de mi presentación que apoyen no es cierto el anhelo que tenemos nosotros de hacer el clan del 2024 en Santiago de Chile gracias doctor Mura excelente la clase muchísimas gracias alguno de los asistentes quiere hacer un comentario doctor Cavi adelante yo no tengo como hace tiempo me retiré de las actividades quirúrgicas pues me pareció muy tiene mucha tiene mucha experiencia en esa patología doctor ¿cuántos pacientes está atendiendo anualmente con ese tipo de tumores? bueno en realidad es un equipo nosotros ahí está la cifra pues sea epidermoy ¿de cuánto operamos? no sé se operaron unos 20 al año meningioma no sé 200 300 aneurisma son 350 malformaciones serán unas 100 el hospital el hospital el hospital mío opera más o menos son como 4.000 neurocirugías por año 4.000 de neurocirugía sí es que solamente es que solamente neurocirugía por el instituto yo me pongo a comparar muchas veces lo que es la población de Antioquia o de Colombia o la de otros sitios y aquí tenemos un volumen mucho menor de pacientes mire siempre se siempre se habla sobre eso de que como que es porque un centro de alta complejidad porque soy yo el que hace la cirugía nosotros mi fe lo acaban de publicar un paper que se leó se leó publicado el mes pasado donde se analizó el uso de cronotomía mini-pironal en aneurismas múltiples con hemorragia y en esos pacientes se hizo un análisis de cuatro neurocirujanos que tienen menos de 10 años de práctica que son ex-fellow y que trabajan en cuatro hospitales de provincia en Chile con poblaciones asignadas de entre no sé 700 mil y un millón y medio y con excelentes resultados yo creo que más que el volumen yo creo que el factor pronóstico más importante para un paciente no es el volumen del neurocirujano que lo trata es la calidad de la formación del neurocirujano que lo trata por lejos el doctor cuando trabajaba en Abachiri Abachiri es un centro en el norte de Japón de bajísimo volumen operaba como 12 neurismas por año y él hacía bypass venoso bypass arterial decoroidea alto flujo todo lo criticaba porque decían que él hacía tantas cosas en los pacientes porque tenía muy pocos pacientes entonces los over surgery los over traiter los trataba de más resulta que ahora el doctor Tanikawa tiene 400 neurismas por año trabaja en un centro de 400 y hace lo mismo entonces los detractores de él ahora dicen que hace tanto porque tiene muchos pacientes entonces al final no es como tener contacto a nadie porque hay unos que dicen que se hace mucho porque tiene mucho y hay unos dicen que se hace mucho porque se tiene poco entonces yo creo que es un tema de filosofía y por eso la filosofía japonesa me gusta mucho ellos tienen una filosofía que es la siguiente uno tiene que hacer poco pero hacerlo bien el problema es neurocirujano que hace lo que puede y eso creo que es un error uno tiene que hacer lo que debe no lo que puede o sea si yo me llego una nariz mal azúcar y estoy en un lugar donde no manejo la técnica no lo trato al paciente no entro a ese paciente a hacer lo que yo pueda lo deriva de otro lugar y eso es lo que ocurre en Chile en Chile se derivan los pacientes ¿por qué tengo tantos fenómenos petroclivales? porque yo tengo felu en todo Chile de punta a punta cuando llegan estos tumores a las ciudades de ellos ellos me los derivan y yo trato esos enfermos por el equipo mío que somos varios neurocirujanos en el hospital somos como 5 yo no los opero todos yo trato de que los más jóvenes operen estos pacientes porque resulta que nadie vive para siempre yo desde que partí en esto hace 25 años yo sabía que iba a haber gente mejor que yo y que yo tenía que enseñar a los demás porque a mí no lo hicieron los neurocirujanos más viejos que me tocaron a mí no me enseñaron no me enseñaron nada útil no me dejaban operar es que lamentablemente los neurocirujanos del siglo XX yo estoy hablando de los chilenos que me tocaron a mí no estoy hablando de nadie más de mi experiencia personal no me enseñaban no dejaban operar y a uno le decían que uno era el ayudante y que uno tenía que solamente secar y tenía que tirar suero y no meter las manos yo soy totalmente contrario yo al neurocirujano más joven lo hago operar lo hago que saque la crinoide lo hago que que clipe la neurisma lo hago que saque el tumor lo antes posible para mí mientras antes mejor evidentemente que uno tiene un criterio ¿no es cierto? y ver aquellas personas que tienen habilidad de las que no lo tienen y uno va sopesando y le va dando dependiendo de las capacidades de cada uno pero que haya un neurocirujano con capacidad y que uno le corte las manos que es lo que me tocó a mí es lo peor que puede hacer un neurocirujano yo creo o un médico incluso contra el curamiento hipocrático que hay que dejar que las generaciones jóvenes hagan las cosas mejor que uno porque yo puedo por ejemplo salir de mi casa ahora y me atropellan y se acabó el doctor Mura entonces que bonito que operara el doctor Mura y nada más a mí me ocurrió que se fueron neurocirujanos en un hospital y resulta que hoy se fue el doctor X hoy y la cirugía del doctor X no es que nadie la hacía el único que la hacía y qué vamos a hacer ahora nada no sé entonces eso no puede ocurrir pero el doctor Azenjo y mientras fue el instituto Azenjo allí se formaron muchos neurocirujanos y bueno al menos murieron 80 claro pero entonces se murió él y ya después no siguieron enseñando o sea estamos hablando de un tema que me parece a mí que es un poquito complejo sobre todo si están grabando lo que estoy diciendo porque es una opinión personal mía pero creo que y eso es así a mí me tocó por lo menos voy a decir las cosas que me tocaron que el neurocirujano y eso es lo que yo aprendí en el cirujano por ejemplo un neurocirujano se dedicaba a hipófisis trans-fenoidal por ejemplo él enseñaba todo en los turnos traumatismo cefalocraneano enseñaba cirugía de aneurisma pero el fenomenal no lo enseñaba nadie porque era la cirugía que hacía él sin embargo cuando llegué a Brasil la maniadora más importante de cirugía va a ser el cráneo creo que no hay ninguna duda que es la crinodectomía anterior lo primero que hice cuando volví a Brasil era enseñarle a todo el mundo que pude la crinodectomía anterior porque era lo que hacía la diferencia y es así doctor usted se formó como neurocirujano en Chile o en Brasil se formó en el instituto de neurocirugía y después en Brasil y después de entrar en la universidad de Chile y soy docente en la universidad de Chile por 20 años porque hay que hacer docencia haciendo la universidad por supuesto yo no lo conozco usted no sé cómo es no defienda a gente que no conoce porque lo que yo sufrí es una realidad y lo que yo le estoy diciendo a usted yo se lo dije al neurocirujano en su cara porque yo tengo muchos enemigos porque yo digo las cosas en la cara le dije al doctor que él no había yo le dije en la reunión del servicio que para mí me dio vergüenza mi residencia en el instituto y que no me habían enseñado nada útil se lo dije a ellos en su cara no se los mandé así con ellos doctor yo no estoy defendiendo personas que no conozco sino que yo conozco la tradición del instituto acenjo y yo tenía esa opinión de que ayer era un centro de por supuesto muy importante nosotros nosotros tenemos nosotros nos hemos encargado el doctor David Rojas que es mi jefe doctor Melo el que habla y varios docentes más estamos nosotros estamos enseñando todo lo que sabemos estamos metidos en todas las sociedades científicas estamos haciendo que el instituto publique etcétera yo yo tengo el más alto respeto por el doctor acenjo y lo único que quiero es que el instituto de la cirugía esté de nuevo en el lugar donde cuando estaba cuando estaba él creo que hubo una época cuando él no estuvo que lamentablemente su filosofía no se siguió pero esa filosofía nosotros la hemos retomado hace más de 20 años y estamos dedicados a que el instituto de la cirugía sea lo mejor del mundo lo que yo quiero que sea y no solamente el instituto yo quiero que la cirugía latinoamericana sea la mejor del mundo no tengamos que envidiarle nada a nadie ni a los americanos ni a los europeos no nosotros en latinoamérica podemos hacer de todo pero es como en la familia cuando uno en la familia en la familia no todos somos macanú entonces se utiliza mucho eso de que de que uno dice las cosas buenas no las malas cuando yo estoy en mi casa con mi papá y mi mamá y mi hermano hay que decir las cosas malas también pues no solamente las buenas es lo mismo que la familia neuroquirúrgica uno por ejemplo dice no es todo maravilloso si hay cosas buenas yo estoy de acuerdo pero hay cosas malas que tenemos que mejorar cuando yo hice la residencia sufrí cosas malas que el neurocirucano no me enseñara aquello que a él le importaba y yo yo me daba cuenta entonces eso no está bien uno tiene que enseñar todo uno tiene que hacer un libro abierto y yo sé que ustedes son así porque a mí me comentaron a mí me hablan los cabros más jóvenes los neurocirucanos ellos están súper contentos de la generosidad a mí yo soy un niño traumado un niño golpeado a mí me tocó lamentablemente me tocó algunos neurocirujanos que que me marcaron mucho pero yo creo que uno en la vida y eso es lo bonito las experiencias negativas tienen que transformarla en algo positivo por ejemplo si a mí no me enseñaron las cosas que a él le importaba yo enseño lo que a mí me importa le enseño a todos los que quieran aprender ¿me entiende? con respeto y por supuesto para mí el doctor Asenjo es el ejemplo más grande de neurocirujano generoso que le enseñó a toda Latinoamérica que que creó un hospital creó una una filosofía y una tradición pero como en todo como en la como en las familias ¿no es cierto? hay gente que sigue los los preceptos del padre y otros que no entonces a mí me tocó mala suerte con algunos me tocó buena suerte con otros sí afortunadamente yo tuve mucha suerte que dos neurocirujanos de mi instituto el doctor Loaiza y el doctor Ruiz fueron los que me apoyaron y me y me y me llevaron donde el doctor Evandro gracias a ellos dos yo estoy aquí si el doctor Ruiz y el doctor Loaiza no me hubieran no me hubieran ayudado no me hubieran apoyado no hubieran estado detrás mío son dos neurocirujanos muy el doctor Loaiza está retirado ya un gran neurocirujano vascular formado por el doctor Asenjo él hizo la residencia con Asenjo si ellos dos no hubieran estado yo no estaría ellos me cuidaban mucho porque a mí yo soy una persona que habla de más entonces de chico soy igual ahora me mesuro mucho más pero antes era peor entonces siempre me llegan palos por todos lados entonces ellos me cuidaban porque yo decía decía algo y ellos me me cuidaban me apoyaban ahí porque uno uno solo y eso para los residentes es muy importante solo nadie llega a ningún lado solo nadie llega ni a la esquina si no tiene un maestro que le enseñe si uno tiene un compañero del lado de uno uno no llega a ningún lado esos que se creen los mesiánicos que ellos son los que saben la verdad no es así yo he aprendido en la vida que uno tiene que como médico enseñar como persona ser generoso y tratar siempre de respetar no es cierto las cosas buenas que uno le ha enseñado y si son malas tratar de no repetirlas es como el papá que le pega al hijo si mi papá me pegaba a mí con un látigo no es cierto cuando yo era chico cuando me portaba mal yo no lo voy a hacer lo mismo a mi hijo porque voy a tratar de enseñar y que ellos sino después quedan todos traumados entonces es importante el mensaje diría yo desde el punto de vista humano que tenemos que darle a nuestro a nuestro residente que nosotros hemos sufrido mucho sufrimos usted seguramente mucho más por ejemplo nosotros teníamos hace 25 años un solo escáner que era más lento que era lento el escáner había que hacerle a veces 6 cortes al paciente porque si no estábamos todo el día se demoraba horas el escáner entonces no podíamos hacer el escáner de todos los pacientes no podíamos hacer la angiografía de todos los pacientes no teníamos acceso a resonancia magnética y la nuestra era una época yo encuentro que era una época más esforzada que ahora porque ahora que hay de todo es un poquito más menos romántica diría yo la neurocirugía pero sí yo creo que es importante enseñar doctor Ignacio buenos días hola hola doctor Rosario buenos días buenos días si me permite una pregunta él mencionó la importancia de la de la succión irrigación succión al mismo tiempo y realmente es muy muy importante yo pues empecé a usarla desde cuando estuve con Sammy durante el año 98 hace más de 22 años y traje aquí unos unas unas y usé por un tiempo pero son de plástico es una más marca que se llama Porter pero traté de que una compañía me hiciera esas ese diseño que son muy costosas porque son desechables y al ser tan costosas no 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 podía usarlas en cada caso entonces le quiero preguntar si ese modelo japonés de esa succión la parte donde se cambia para después para succionar la parte la parte mecánica esa es reusable es esterilizable o no mire primero quiero decir que la la succión irrigación es una maravilla si eso sin duda es una maravilla se usa hace mucho tiempo de hecho la endoscopía bueno los japoneses la usan desde el año 80 por si acaso por eso en Europa se usa durante mucho tiempo entonces el y uno nota la endoscopía si la endoscopía la cirugía endoscópica neuroquirúrgica se basa en el principio de la de la de la irrigación y de la de la aspiración básicamente entonces lo digo porque no es nada de los microcirujanos un concepto más bien endoscópico no 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 eso es eso es pero concreto es hay varios modelos hay varios hay dos modelos japoneses el problema que tienen que son reutilizables pero son caros el el super bypass que es el el nuevo aspirador que es titanio completo que tiene solamente una una barra de silicona muy pequeña para la irrigación que se puede utilizar cualquier catéter cuesta cuatro mil euros el aspirador cuatro mil euros que que compañía lo hace se llama Takayama Instruments Takayama tenemos otra que yo la traje del año dos mil quince de Japón que se llama eh Saction Plus que es el que inventó el doctor Kamiyama hace muchos años que es Kodman Japón el problema es que solamente está en Japón entonces comprarlo en Japón es carísimo como dos mil dólares y usa unas barritas de silicona que hay que comprarla en Japón también yo compré muchos cientos de esta cuestión para tener es muy bueno y es reutilizable también pero pero es difícil de usar es un poquito engorroso hay una compañía que que se llama Stiglitz que creó un afilador y regador desechable eh extraordinariamente bueno lo comercializaba Brown pero resulta que eh resulta que 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 hubo un problema de la patente entre el entre el neurocirujano que se llama Stiglitz y la compañía Brown entonces no entre Spiegelberg y Stiglitz Stiglitz se llama el tipo Spiegelberg y bueno la cosa es que no se hace más por el problema de patente y era espectacular porque era desechable era barato pero resulta que nosotros obviamente yo creo que en Colombia es lo mismo se supone que era utilizado una vez pero nosotros lo resterilizábamos hasta que se rompía entonces la cosa yo por ejemplo operaba un paciente en la clínica ¿no es cierto? que la clínica hay que botar las cosas yo me tomaba mi aspirador me lo llevaba al hospital y nosotros lo resterilizábamos era muy bueno pero lamentablemente lo descontinuaba pero hay buenas noticias porque hay dos compañías que están trabajando en eh en un aspirador y regador desechable de bajo costo que por supuesto que nosotros lo vamos a resterilizar ¿no es cierto? que son Tacañama por un lado va a tratar de hacer una versión más barata porque la que tiene es muy cara y hay otra compañía que se llama Peter Lassik que es la misma de los clips que está yo también estoy estoy metido en el trabajo ahí de desarrollar un aspirador y regador desechable de bajísimo costo que va a permitir por el problema que les dije que nadie usa la aspiración y regación porque es muy cara entonces el problema que tenemos es que tiene que ser eficiente tiene que ser solamente con una mano con un botón que permita con el mismo aspirador y regar porque hay un aspirador chino salió uno chino pero que es pésimo ¿por qué? porque tiene un motor para regar y aspira con la aspiración normal eso no sirve la regación tiene que ser con un suero a presión cualquier otro sistema no funciona entonces Peter Lassik yo creo que por lo menos de aquí a un año apenas tenga noticias yo se la voy a dar a usted de cuando salga el aspirador y regador desechable porque ese es ok gracias doctor Mura mande ya le mandé ya le mandé una una nota de la revista de neurocirugía Chile usted me dice que no me conoce pero ya la leí ya la leí muy bien me refiero que que no no lo conozco usted en el en el trabajo diario no trabajamos juntos ah bueno muy bien pero yo le digo que le tenemos aquí una gran agradecimiento a la neurocirugía de Chile porque varios neurocirugianos se formaron allá y fueron nuestros maestros yo creo que 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 el que el legado de doctor Asenjo es 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 un legado que no no es difícil de medir es difícil de poder dimensionar esa persona que 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 de algo que no existe se va a Alemania se va a Estados Unidos lucha en el Ministerio de Salud hasta que logra que se haga un servicio en 1939 que que de hecho es el 20 de octubre 1939 se creó el servicio en 5 días mayo un nuevo aniversario 82 años 81 años perdón y luego logra que se haga un un instituto un edificio que es donde yo trabajo dedicado a la neurocirugía es enorme la 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 el legado que él que él hace no solamente no es cierto por lo que usted me dice que se formaron de todos de todos lados vino gente de Brasil vino gente de Europa el doctor el doctor el doctor el doctor Asenjo tiene el libro editado en Estados Unidos en Chile en muchos lugares con la gran tristeza no es cierto que todos sabemos que en el 73 producto del 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 golpe de estado él tuvo que dejar su cargo e incluso dejar su país de hecho él nunca más entró al instituto de cirugía cuando se fue en el 73 él nunca más entró hasta que falleció el año 80 el 29 de mayo entonces falleció en Chile es una es una gran tristeza es una yo creo que para el dolor que debe haber sentido él de todo lo que dejó su vida no es cierto desde pequeño a este hijo que era el instituto de cirugía y que se lo quitaran y que más encima no haya podido entrar de nuevo es una cosa es un dolor que yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido por eso que para mí es tan importante lo que yo le comentaba sobre enchecar todo lo que pueda puede que encheque cosas que no sirvan cosas que sirvan pero mi vida siempre ha sido regida por eso por tratar de de dar todo lo que uno tiene no ser mezquino en nada porque el primer feo que tuvimos que es peruano que se llama Alberto Trelles me dijo una frase que siempre siempre yo la recuerdo que uno nunca tiene que tener miedo a la competencia sino que tiene que tener miedo a la incompetencia nunca no tiene que tener miedo que si yo le enseño a alguien va a ser mejor que yo porque eso es un hecho que va de la vida sino que lo que tengo que tener miedo es que yo le enseñe poco a una persona y que esa persona después haga algo que salga desfavorable para un paciente creo que y por eso yo creo que todos los que estamos aquí hoy día en la mañana ya llevamos dos horas ¿no es cierto? todos los que estamos sentados aquí conversando es porque nuestra filosofía de vida es enseñar y aprender si no nos estaríamos juntos en una mañana de un día jueves estoy convencido que todos los que estamos juntos hoy día es porque estamos convencidos de que lo mejor para los residentes que nos están escuchando es que una persona le enseñe algo buenos días muchas gracias doctor Mura muy amable al coordinador de 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 la universidad allá en Medellín de Antioquia espectacular para buscar tu explicación quería hacerte dos preguntas soy Neuro y sujano trabajo en Bogotá una pregunta es cuando tú buscas la banda meningo orbitaria no sé si la entendí bien ¿te reseca una parte del lateral de la órbita? no, no, no no entendí ese pedacito para buscar la banda meningo orbitaria la segunda pregunta es sí, la segunda gracias la segunda pregunta es pues Jacuba tiene una medición que es de 9 milímetros yo lo he hecho en cadáver y bueno me da un milímetro entre el tercero y el cuarto ¿tú usas ese ese método de Jacuba o simplemente te vas al borde libre del tentorio para buscarlo? ya las dos preguntas y gracias excelente y lo felicito lo felicito nos has enseñado muchísimo muchas gracias doctor por sus palabras la primera pregunta es hay que comerse un poco la pared lateral de la órbita por lo siguiente porque cuando uno no es para la banda meningo orbitaria podríamos aconsejar para la persona que tiene poca experiencia en en peeling de la fosa media poca experiencia en sacaclinoide yo le recomiendo que no reseque huesos primero sino que lo que haga es es comérsela la esfenoidal hasta el punto en el cual se inflexiona y aparece el pliegue de meningo orbitario y eso después de colarlo un poco preservar la pared lateral para que en ese punto corte la banda meningo orbitaria es mucho más seguro con el hueso porque si uno saca el hueso pierde el parámetro y puede el corte hacerlo muy hacia adentro y lesionar el tercero o principalmente el cuarto por meterse mucho a la a la a la a la fisura de la vida superior pero es importante sacar la pared lateral de la órbita luego de haber cortado la banda porque eso permite mirar la línea anterior por debajo y exponer el pilar óptico porque si uno no saca la pared lateral de la órbita eso impide que uno meta el disector y mueva un poquito el techo del seno cavernoso con este tercer nervio para ver el pilar la manera de ver el pilar es comiéndose la pared lateral entonces lo que hago yo es que me como la pared lateral porque tengo experiencia entonces yo ya sé dónde tengo que cortar la banda corto la banda destecho el canal óptico me queda la crinoide despegada por el pilar meto el disector separo el tercero meto una carrosión de un milímetro quiebro el pilar óptico y saco la crinoide eso es cuando una crinoide es normal si hay un ligamento de petrocrinoide anterior muy grueso si hay una osificación de ligamento de petrocrinoide anterior si hay una crinoide media o un canal carotidocrinoide hay que expresar la crinoide lamentablemente pero la mayoría de los casos diría yo el 90% uno puede sacarla con esas maniobras ya ok y creo que entiendo que si ya te digo la segunda pregunta hay una hay un estudio cadavérico hicieron no me acuerdo si fue coreanos o japoneses que hicieron una disección y que la parte segura para cortar esa banda meningo orbitaria es de 7 milímetros para evitar lesionar los pares cananeales no sé si tú usas también esa misma referencia no no porque en realidad la manera de no nacionar los pares craneales es siempre utilizar como parámetro la pared lateral de la órbita lo único en los únicos casos en los cuales eso es muy complejo de utilizar es la displace fibrosa del hueso en la displace fibrosa del hueso la pared lateral está gruesa como 3-4 veces entonces lo que tiene que hacer uno ahí es fresar la pared lateral dejarla muy delgada y tiene que mirar directamente los contenidos lo que pasa es que la manera de evitar lesionar en cualquier paciente los contenidos de la fisiología superior es irse siempre paralelo al borde lateral de la crinoide y de la pared lateral ahí es imposible entrar al seno porque de hecho uno se continúa con el peeling lo que pasa es que cuando la persona no tiene experiencia en peeling de la fosa media y solamente corta banda eso es una maniobra insuficiente recuerde que yo le comenté de que en realidad nosotros hacemos siempre como mínimo un mini peeling de la fosa media que en el fondo es poner la punta de B1 y B2 que es lo mismo que publica el doctor Dolenz en 1999 él muestra en su esquema de que hace un peeling pequeño de la fosa media yo creo que lo más importante es ubicarse así siempre tratar de hacer un peeling es poner B1 y B2 esa es la manera más correcta y lo otro con respecto a dónde entrar uno con el tercero y el cuarto lo que ocurre es que cuando uno hace un peeling de la fosa media por eso es que es súper importante hacer el peeling de la fosa media cuando uno utiliza la cola de fibrina se ve por transparencia el tercero y el cuarto uno lo ve cuando ya despecha el seno cuando saca la dura propia se ve el tercero y el cuarto no hay como cortarlo porque se ve es algo que uno lo ve entonces uno tiene que entrenarse en ver y a mí no me gusta abrir el seno de la cadernosa menos que sea una vía tranca entonces el cuarto nervio tiene la gracia también que es muy 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 interesante de que cuando está con la membrana de la cadernosa encima lo protege un poco de movilizar el punto que el cuarto nervio tiene problema es cuando perfora la tienda del cerebelo y entra ¿no es cierto? a la tienda para luego meterse al seno cavernoso en ese lugar es que tenés mucho cuidado entonces la manera más segura de no cortar el cuarto nervio es siempre cuando no sea necesario preservar el borde de la tienda si usted preserva el borde de la tienda sin cortarlo el cuarto nervio nunca se va a cortar porque siempre va por el borde entonces cuando uno lo corta es cuando uno ya disecotó toda la estructura ¿no es cierto? y metió un disector y ve donde el cuarto entra a la tienda ahí corta lateral que es lo que hace uno en general pero yo creo que lo más seguro para no lesionar el cuarto es preservar el borde de la tienda en ese mini plata que tú haces a propósito se me acaba la última pregunta y gracias de verdad excelente al doctor Gonzalo coordinador excelente yo le agradezco mucho y a usted doctor Mura siempre o no siempre quitas el porque si es transcavernoso hay que quitar la clinoides posterior ¿lo haces siempre? no solamente pues yo digo que hay que diferenciar entre el acceso transcavernoso por el techo porque si usted hace un acceso transcavernoso por el techo que es el clásico descrito por Dolan por el doctor Evandro y por Alicrish uno tiene que forzosamente sacar la clinoide posterior porque uno está mirando directamente entre carot y terceros ¿no es cierto? por ahí donde entra pero si usted tiene ese acceso que es posterolateral usted en realidad lo que está haciendo es que mira por el peeling entonces usted está mirando por el lado usted está mirando entre el cuarto y el quinto y ahí cuando usted reseca la tienda usted ve la vacilar entonces no es necesario sacar la clinoide porque no es un acceso transcavernoso por eso es que no es un acceso transcavernoso clásico es un acceso transcavernoso posterolateral no es un pide ¿me entiende? si te capté perfecto muchas gracias de nada encantado gracias lo felicito muy bueno estos seminarios que tú haces doctor de verdad doctor Gonzalo muy gentil gracias muchas gracias doctor no soy Gonzalo sino González Ignacio González perdóname perdóname Ignacio perdóname González perdóname excusame excusame pido excusas formales gracias si se me se me trastornó la neurona la sinapsis gracias gracias de verdad lo que haces es extraordinario doctor doctor Mura la la generosidad en el conocimiento es una cosa impresionante porque primero genera un gran respeto y segundo eso como que se multiplica con los años y nos mantiene vigentes y con y con esa actitud siempre de entregar eso eso es una maravilla y usted nos lo ha demostrado a través de todos estos jueves nosotros todos estamos supremamente agradecidos y ojalá como le he dicho en las otras oportunidades poder seguir contando con con su conocimiento y ojalá de alguna manera nosotros le podamos retribuir en algo todo lo que nos ha nos ha entregado muchísimas gracias encantado un honor gracias un abrazo alguien más quiere tiene algún comentario para el doctor Mura ok creo que nos pasamos un poquito más del tiempo muchísimas gracias doctor y le deseamos feliz día hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!